Y si, 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 veni, 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 subila, subila, no es lunes, es martes hoy, no, es miércoles, es miércoles, es lunes chicos, es como un martes hoy, pero no, es como un lunes, es como un martes, es como un miércoles, es miércoles chicos, que día de miércoles, gracias a Dios chicos ganamos ayer, Sí, jugaste bárbaro Jiménez, jugaste muy bien, jugué re bien, la pasé re bien, la pasé toda, hice unos pases buenísimos, me pegaron unos, y porque viste que hablan así, no sé por qué hablan así, pero no, estoy re contenta, me fue re bien, estuvo desgarbado, y te falta decir al final, no, gracias a vos, gracias a vos, no, gracias a vos, gracias a vos, a vos, que vos que mirá, a vos, Andá para allá, 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 chicos, bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos a Escuela de Cocina, hoy tenemos un programón, como siempre, el día de hoy te hemos invitado de luxe, vamos, de la Patagonia a acá, no, de la Patagonia, básicamente, básicamente de la Patagonia a esta zona de, que está más fresca que la Patagonia, sabes que sí, pero bueno, vamos a arrancar con Coquito, que tiene algo muy rico el día de hoy, ¿cómo te va Mabel?, ¿cómo te va Marta?, ¿cómo está la fresca que lo parió?, pero por eso, vamos a hacer un souffle, ¿y sabes de qué?, de ricota y de espinaca, para Nicolás y toda la gente que me pide cosas con ricota, espinaca, sin carne y sin pollo, ¿o no?, te tomó Nicolás en suerte, viste que de esa zona te toca Nicolás, ¿viste?, es el Nicolás de la suerte, chicos, voy para ahí, mirá que está pesado como, guarda un poco, hoy nadé, me quedé sin fuerza, ahí va, mirá, mirá que lindo que está esto, pocos ingredientes, este se me fue un poquito de madre de color, pero este me gusta más, mirá que lindo, así que te voy a mostrar este, es medio extraterrestre, es un mapa, mapa terráqueo, mirá, eh, ¿puedo bajarla?, bajarla, bajarla, sí, ¿por qué no quiero que el director se enoje?, ¿quieres probarlo, Nico, o está muy caliente para vos?, yo creo que me voy a morir, no, por qué?, no, dale, no, qué exagerado, dale, tomá, se dice uno?, si, te la viste, la sople, sí, me la sopló, no, de buena onda, chico, ¿por qué siempre cosas?, el papi coco te la sopló, no, ah, invitado, no, bueno, el papi, está muy bueno esto, está muy bueno esto, ah, viste, no te la pierdas, porque es muy fácil de hacer, la podes hacer y hornear un ratito antes de que la gente, esté en la mesa, porque como hace un suflé en un rato, cae. Muy bueno eso, me encantó. Y lo tenemos a Facundo, que además es el rey del Twitter, ¿eh? El rey del Twitter. Conocimos a un Twitter. El rey del Twitter, claro, tenemos un Twitter, amigo. Y él es el rey de la garrapiñada, chicos. Vamos, todavía. Lo voy a saludar, chicos. Muchas gracias. ¿Por qué más de alta tu agente enorme? Me tocó ser pequeño. Chicos, miren lo que es esta maravilla. La cantidad de garrapiñadas y la cantidad de variedad de garrapiñadas que se pueden hacer. Hoy vamos a hacer unas garrapiñadas que podés hacer en tu casa. Me encanta. Con lo que tenés a mano. Exacto, para poder disfrutar de esto que a todos nos lleva un momento siempre lindo, ¿no? Sí, y además la casa huele a garrapiñada. Qué cosa linda. Arranca las vacaciones de invierno, creo que la semana que viene. En algunas provincias ya arrancó. Así que están los niños en casa y podemos ver una peli con garrapiñadas. ¡Fue rico! ¡Qué bien! Un aplauso para Facundo. ¡Bravo, Facundo! Vamos a hacer estas garrapiñadas espectaculares. Gracias por venir a Escuela de Cocina. Espero que la pases bien. Vamos a tratar de hacerte... O desbarbear acá. Vamos a hacer lo posible. Y lo tenemos al paquerly de la people que está con la corbeta. Estoy con la número uno hoy, ¿eh? Claro, acá estamos. Yo te voy a decir. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Escuela de Cocina. Gracias por venir, ¿eh? Estamos todos en dupla, soy. Escuchame, voy por acá, mirá. ¿Qué juguetona estuvo el fin de la corbeta? Sí, viste, soy igual. Acá de casa igual, lo mismo. Sí, sí. ¡Guau! Mirá lo que es ese empanadote. Chicos, mirá lo que tengo hoy. ¿Te ayudan algo? A ver, por ahora está caliente. Tenés cuidado, ¿eh? ¡Qué flor de empanadones! ¡Qué flor de empanadones! Esto es un calzone... No se le abrió. No. Importante que no se haya abierto. Aún más todavía que salga de acá. Ahí salió, perfecto. ¡Ay, salió bien! ¡Qué bebo hermoso! Ahí va con todo. Esto, así como lo ves, es un calzone relleno de salsa bolognese. ¡Oh! No, no, no. Estoy en condiciones de darle un corte al medio y que acá... Que explote todo, sí. ...caiga un maremoto de queso, ¿no? Chorreal a todas. Estas recetas pueden ser también para la final de... Sí, sí. El domingo. ¿Quién dicen que gana, Uruguay o Colombia? ¡Ay, me asusté! Colombia para mí. A nosotros no mira mucha gente Uruguay, así que vamos con Uruguay. Sí, es verdad. Para mí la final es Uruguay. ¡Qué fuerte! Mirá, mirá, mirá. Paco, Dios mío. No, 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 no. Chicos, qué locura. ¿Cómo te llaman calzones? Calzones volcán. No puede fallar este, chicos. Salsa bolognese, quesito, una rica masa, un poquito de crosta, de queso por arriba. Es una bomba de tiempo. Qué cargadito que estaba. Mirá cómo te ve. Te haría de probar, pero está re caliente. Ah, dale. Después te volvete a hacer por otro lado. Dale, dale. Muy bien. Y si te estás enganchando, recién lo tenemos a Facu Milanes, el rey de la garra piñada. Chicos, haces garra piñadas, saladas, dulces, de todo, sabonizadas. Hacemos de todo un poco. Qué maravilla. Bueno, muy bien. ¿Y qué necesitamos para esto? Porque en casa seguramente mucha gente dice, lo puedo hacer en casa con lo que tengo, con la cacerola que tengo. Porque viste que a veces hacían una queda de cobre. Sí, habitualmente la tradición dice que es el cobre. Claro. Tiene que ver con que transmite el calor más rápido. Perfecto. Pero lo podés hacer con un wok común. Común. Yo recomiendo un wok por la forma para más comodidad y evitar quemarte con el caramelo, que suele ser algo peligroso. Claro, exacto. Pero sí, los ingredientes son súper simples. Creo que todos tenemos esto en casa. Seguro. Y bueno, vamos a tratar de ir dando algunas recomendaciones. Perfecto. Yo les digo los volu-tips. Los volu-tips. Me encanta. Acá tenemos muchos volu-tips. El programa este se basa en eso. Se basa en volu-tips. Y en trucho-tips también. Muy lindo. Y porque el volu-tip te ayuda. Obvio. Obvio. Bueno, arranquemos con los volu-tips. Con la volu-receta. Está bien. A ver. Se van a probar esto, ¿eh? Ya arrancó. Ya arrancó. Hoy vamos a hacer una variación así para agradecer la invitación un poquito más que volu-tip. Sí. Le vamos a agregar un toque de sal al final. Y de esa forma vamos a hacer el famoso salted caramel. ¡Wow! 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 ¿Ves que lo probé? Le vamos a quitar un poco de genialidad. Perfecto. Es simplemente un poco así. Me gusta. Pero la clave va a ser dónde y cuándo ponemos esa sal. Sí, porque si no podés llegar a arruinar el resultado de la garganta. Ah, ok. No es lo mismo. Para arrancar, como les dije, súper fácil. Solamente se necesitan tres ingredientes más un poquito de agua. Bien. Fruto seco, el que quieras. ¿Sí? Yo acá traje un mix de almendras, avellanas y nueces. Pero puede ser, como les dije antes, semillas de girasol peladas. Pueden ser... Maní. Maní. El maní se usa habitualmente uno que se llama crudo. Crudo, claro. Porque, bueno, esto va a estar sometido a temperaturas de caramelo, entonces se cocina en esa... O sea, no tiene que estar la fruta tostada, tiene que estar cruda. Puede estar tostada, pero no es necesario, porque las temperaturas que se alcanzan acá son lo suficiente como para potenciar todo eso. Perfecto. Si lo tostás, tenés que tener cuidado porque podés pasarte de sabor a tostado. Claro, perfecto. Y ahí no es tan agradable. Como les dije, tenemos frutos secos, todo va de una en el wok. Partes iguales de peso, de frutos secos y azúcar. Ah, bien. Importante. Bolutip número uno. Si usás mucha cantidad, el brazo te va a quedar... Ah, como el tuyo. Claro. Como el brazo a pinheiro. No está mal igual, ¿eh? Bueno, pero porque él hace mucha cantidad. No está mal, claro. Hace tiempo que lo hago, pero yo recomiendo en casa que uses un 200 gramos. Bien, perfecto. No te zarpes. Acá vamos a usar 250, que para mí es un poquito. Sí. Hace un ratito estamos acá, hicimos un kilo y pico. Sí. Pero 250 gramos de frutos secos, 200, 200 de azúcar, todo junto. Todo junto. La mitad de lo que ponés de frutos secos, lo ponés, o azúcar, en agua. ¿Sí? Ok. Entonces acá le vamos a poner 125 de agua. Bien, perfecto. Hay que saber matemática, lo único. Está bueno. Bueno, no es tan difícil, está bien. No, no, no. No, no, no es tanto. Sí. Está bien, está bien. Y le vamos a agregar, esto es a título personal, a mí me gusta, un toquecito de esencia de vainilla. Sí. A mí me gusta. Sí. Un toquecito. Sí, sí. Esto lo mezclamos, llevamos para el fuego. Dale. Perfecto. Ah, bueno, bien. Facu, sacá la gime de ahí porque se come toda la bandeja, te digo. Facu pregunta, ¿cualquier azúcar o tiene que ser blanca? Yo recomiendo el azúcar blanca porque hay algunas azúcares más morenas que se queman muy rápido. Ah, bien. No se puede agarrameñar, digamos, con el azúcar rubio, por ejemplo. No te gusta. Con un azúcar rubio clarita, con un tipo mascabos ya es más complejo porque... Tiene otro punto de caramelización. Claro. Y acá lo que queremos evitar justamente es que el caramelo se pase y algo quede amargo. Pasas muy rápido de lo rico a lo imposible comer. Sí, claro. Perfecto. Bueno, esto va a ir al fuego. Sí. Nosotros acá nos vamos a dar cuenta que lo que necesitamos es que el agua disolvía el azúcar y que ese azúcar se transforme en caramelo y empiece a recubrir los frutos secos. Ok. Entonces, ya nos damos cuenta que empieza a hervir. Sí. A medida que hierve, no es necesario que en este paso lo revolvamos mucho, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando se empieza a generar... A hervir todo, claro. Es muy visual hacer garra piñada. Bien. A ver, entonces hagámoslo visual. Vos tenés que mirar y darte cuenta que esto se va a empezar a evaporar. Sí. Con el tiempo, en unos minutitos van a empezar a aparecer unos cristales por aquí por el costado. Sí. Los vamos a incorporar. Igual acá te digo, acá en la escuela de cocina puede que no aparezca nada porque... Puede fallar, diría. Puede fallar. Claro, pasan cosas. Acá hay un espíritu. Claro, hay como un espíritu raro que hace que de repente... Estamos agotados. Sí, olvidar. Siempre hay un plan B y un plan C. Todo puede fallar, pero bueno, esperemos que no igual. No, no. Acá ya empezó a hervir. Sí. Esto demora unos pocos minutos. Cuanto menos hacemos, más rápido se va a hacer. Claro. El fuego fuerte. Siempre. Acá fuerte. Y de esa forma necesitamos que evapore el agua. Sí. Perfecto. Facu, te hago una pregunta. Viste que para las fiestas, por ejemplo, le ponen color. Sí. ¿Se le puede poner en este momento? ¿En qué momento se le agregaría, por ejemplo? Se le puede agregar color. Hay que tener en cuenta que no todos los colores, los colorantes se comportan igual. Claro. Yo usaría alguno de estos liposolubles. Ajá. Aunque acá hay agua, así que... Puede ser el de pasta. Personalmente, el color me lleva a lo no tan natural. Claro. Pero se puede, lo que sí se puede hacer muy bueno es luego darle un recubrimiento de color. Claro. Eso sí, hay algunas maquinitas que son grajeadoras que le podés dar una capa de color y queda genial. Está bueno, bueno, vieron que para las fiestas nosotros es como nuestra temporada alta. Claro. Arrancamos ya en noviembre a preparar. ¿Cómo se dice? ¿Garrapiñadores? ¿O qué? Los garrapiñeros. Los garrapiñeros. No sé. Creamos un nuevo oficio. Creamos un nuevo oficio. Sindicato de garrapiñeros. Tú garrapiñeas, yo garrapiñeo. Eso es garrapiñeis. Claro. Lo bueno es que caja navideña tiene seguro. Claro. Acá estamos y... Es buena esa, ¿eh? Ahí está, claro. Bien, Nicolás. Necesitamos de las cajas navideñas. Claro. Por favor, repito. No corten la caja navideña. No, dígale sí a las cajas navideñas. Y ahora se usan ahora más rip, ¿viste? Un poquito más artesanales. Tenemos, tenemos algunas cositas VIP ahí. Tenemos para todos los gustos. Pará, pará, porque han estado en línea de aviones ustedes también vendiendo. ¿En serio? Sí, sí. Ya me hacen poner colorado. No sabía. A la línea de Internacional. A la línea, sí, sí. Tras la línea. Ah, regroso. Hemos estado en su oferta de... Tenés que fomentar Facu Garrapiñada en las canchas, ahora que tanto mundeaba como a mí. Pero está, está el que... Me encantaría. Claro, no podés competir ahí con el que está en la calle. Esto tiene esto... Y empezás a sentir, a veces no se puede transmitir, pero empezás a sentir el olor a Garrapiñada y te traslada... Obvio. A la infancia. A la infancia. Es el llamador. Ese olor cuando vas... Además, para mí es como vacación de invierno, ¿verdad? Ay, sí. Porque yo iba caminando, me acuerdo que venía de chica acá a Buenos Aires. A mí lo yo vi. A Florida, calle Florida. Claro. Ibas al zoológico, cocha. Iba al zoológico, iba al cine y sentías eso, lo de Garrapiñada y decías, ay, por favor, compremos... Comprame, comprame. Todo era no igual, pero bueno. Un tubito y éramos cinco hermanos. Entonces era repartir el tubito o dos tubitos con suerte. Y la de Almendra era... No, Almendra era tope de ama. No, Almendra era prohibitivo. Almendra de Guinaldo. A los niños nos daban maní. Pero se vendía Almendra en la calle. Sí. No, pero era muy top. Muy top. Más en el de Maní. En el barrio de Coco, claro. En el de Maní, Maní. En el de Almendra que siempre flasheaba, pero bueno. Claro. Vos eras muy pincho. Pero no, no, pero no me la compraban, ¿eh? No se preocupen. No, claro, claro. Sí, por eso es la fibra cara de las cuatro fibras que estamos acá. Claro. Tal. Un Faber-Castell. No, yo creo que llevaba la cajita esa con tapa transparente que venían seis. ¡Uh! Sí. Ah, no, claro. Que la punta se desintegraba cuando pintaba. Sí, no, claro. No, a mí por suerte me compraban los Faber-Castell en un esfuerzo grande. ¿Qué traigan ya que los nombramos dos veces? Claro. Y lo que hacía mi mamá era, le sacaba la parte de atrás con una especie de cúter. Ay, le escribía tu nombre. Y le ponía el nombre. Para que no te lo lloren. El sacapunta, ese es que era como una U. Sí. Que tenía una cuchilla. No, y si tenías el de metal era... Lo vi en Google, ¿eh? No, no, no es porque sea viejo. Y si tenías el de metal eras como re top. ¡Oh! El sacapunta de metal. Qué lindo nuestros orígenes con urbanistas. ¡Qué hermoso! Bien, bien, bien. Ya fue, se agarrapiné y vamos a hablar. Ya fue. Pero mirá qué bien que viene. Bueno, bien. Sí, recontra. Viene, 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 chicos. Esto se está caramelizando. Acá lo que estamos logrando es que, vuelvo a repetir, se evapore el agua. Sí. Cuando las burbujitas se empiezan a cristalizar, ya nos falta muy poquito. ¿Ahí escucharon? Sí, sí. Eso significa que la temperatura central del fruto seco es lo suficiente como para... Tostar. Ah, bien, perfecto. Generalmente pasa con las almendras. Bien. Yo voy a decir cómo yo lo hago. Hay algunos garrapiñeros que le dan directo acá. Sí. Y nunca lo sacan del fuego. A mí me gusta hacerla en dos partes. Ah, sí. Ok. La primer parte, le decimos, haciéndonos los secos, en un proceso de garrapiñada, el primer secado. Ah, bien. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando vemos que se empieza a cristalizar esta burbujita por el costado, ya falta muy poquito. Lo vamos a retirar del fuego y ahí sí, dale que te dale, dale que te dale, dale que te dale con la cucharita. Sí. Hasta que quede el azúcar totalmente cristalizada. Bien. Pero ahí nos va a pasar que nos va a quedar azúcar suelta. Claro. En polvo. Y vamos al segundo proceso con eso. Bien. Estamos ahí nomás. Lo que me puede pasar, estoy como controlándolo para... Si yo estoy en mi fábrica, si me falta un poquito, vuelvo al fuego, pero acá quiero que salga bien. Claro, claro, claro. ¿Cuánto hace que estás en Villa Langostura fabricando garrapiñadas y vendiendo? Y las garrapiñadas nacieron, el bocado nació en el 2019. Sí. Tuvimos un timing hermoso porque hicimos a la primer feria y al mes vino la pandemia. Claro. ¡Muy bien! Pero lo lindo fue que a pesar de todo la pandemia nos hizo explotar y crecer. Nosotros enviamos a todo el país y fue una cosa mágica. Es que cuando el producto es bueno, no hay confiado. Muchas gracias, muchas gracias. Y además la pandemia que junto a uno... Estabas ahí en tu casa... Carriñada para Nicolás, chicos. Claro, chicos, lo único que hacíamos en la pandemia era ver series y tele y comprar por teléfono y comer. Y hacer pan. Yo estoy post-pandémico todavía. Quedaste ahí. Quedé, quedé unos cuatro años. Bueno, bueno. Sí, no importa. Bueno, acá ya estamos. ¿Ven que no se nota agua? No. Sí, perfecto. Bueno, parece más oscuro de lo que realmente es. Permiso, ¿eh? Sí. Lo corremos un poquito. Yo tengo esta manía profesional. En vez de agarrar la sartén así, en este momento la agarro de abajo, la inclino un poquito. Bien. Para hacer menos fuerza porque cuando lo haces 57 veces por hora... Claro. El brazo te queda medio dormido. Y esto sí o sí se hace artesanalmente. Hay máquinas garrapiñadoras. Ah, mira. Generalmente acá en Argentina las usan las grandes industrias. Sí. Porque son máquinas grandes y costosas. Claro. Pero a nosotros nos gusta hacerlo a mano. Me gusta. Tenemos un circuito armado que hacemos 12 walks a la vez. ¡Uh! No. Con una cocina que tiene fuegos de diferentes tamaños. Entonces cuando está el primero, el segundo, ya sabes el timing y los vas rotando. ¡Qué bien! ¡Qué rico! Ya está el aroma, no sé, ni el aroma que hay acá. Acá lo que estamos haciendo es... Aroma feria de domingo, grino. Le estamos sacando el brillo al caramelo. Eso es importante. Sí. Falta un spider, hermano acá. Porque caramelo brillante es caramelo pegajoso. Ah, claro. Sí. Nosotros no... Podríamos volcarlo en un antiadherente. ¿Ves que ya se...? Sí, ya está. Mirá, mirá, mirá. Ya está, ¿eh? Sí, está comenzando. Acá nos falta un paso. Sí. Podríamos volcarlo en un antiadherente si queda muy caramelizado. Después romperlo, es decir, un praliné. Perfecto. En Córdoba le dicen praliné a la garra piñada. De verdad. Y acá vemos que va a quedar azúcar suelta. Sí. Nosotros en este proceso... Ay, toda la vida esperé para decir la magia de la televisión. Ay, sí, sí. Cuando la magia... Estoy cumpliendo un sueño, ¿eh? Claro, qué suerte. No, no, cumplí en tranquilo porque igual acá... ¿Qué sé yo? Una vez que quede así suelto... Sí. Sí, reitero, esto lo podés hacer en cualquier wok que tengas. Puede ser un wok antiadherente, puede ser así. Recomiendo el wok para evitar que se tenga. Tenés sartén, ponle un poquito menos. Respecto, hazlo, claro. Pero préstale atención. Vieron que nunca nos fuimos del fuego. El caramelo es muy... Sí, sí, sí. Muy particular, por no decir otra cosa. Y voy a seguir con este. Tenemos este, pero este puede ir del fuego perfecto. Ah, bueno, perfecto. Este también, mirá. Acá se ve que quedó... Acá hicimos uno, exacto. Ahí. No sé si lo tenemos. O sea, qué... Ahí. Tenemos uno que tiene, quiero mostrar más que nada, el azúcar suelta. Sí. Que queda acá suelta. Y ahora lo que vamos a hacer, este nos va a tardar un poquito menos. Sí. Lo que vamos a hacer es que ese azúcar suelta se transforme en caramelo. Y ahora sí, moviendo y moviendo y moviendo, se vayan adhiriendo esas capas sobre capas sobre capas de caramelo. Y se transforma en garra piñal. ¡Papas! ¡Papas! ¡Oh, Dios! Cuando la magia de la televisión te lo permite. Estamos bien. Sí, estamos muy bien, ¿eh? Hasta ahora venimos muy bien. Te digo que venimos muy, muy bien. Además, está bueno porque esto en casa lo pueden hacer. Y de verdad que no es nada caro porque es una tasa de azúcar. Y es más económico que comprarlas. Son carísimas. Pero Facu, este está... Yo no diría eso. Menos la de Facu, ¿no? Yo me llevo la de ella. Igual muy bien Facu que lo está enseñando todos sus secretos. Pero esto, ¿cómo está eso? A ver. Esto, la receta de mis garra piñadas está subida hace una banda. No podemos tratar de inventar el agua tibia. Claro, claro, claro. Por supuesto vivo de vender garra piñadas, chicos, así que... Claro. Pero sí, la idea es que el que pueda lo haga. Yo las hago un día y después se las compro Facu. Claro. Exactamente. Acá volvimos. Acá volvimos. Ahí va, mirá, mirá, mirá. El azúcar se va a empezar a caramelizar. Sí. Y les voy a tirar otro volutín. Bien. El peor enemigo que podés tener en este momento es el humo. Sí. Si de acá sale humo... Voy a tratar de dejarlo un minutito para que lo vean. Si de acá sale humo, se está quemando el caramelo. Lo peor que te puede pasar. Entonces, moviéndolo despacito, ven que yo no hago fuerza, nada. Nada, sí. Acá ya casi que estamos. Sí. No necesitamos que se haga líquido todo. Sí. Y vamos a... Si yo lo dejo así, cuando esto enfríe, ese brillo que está tan lindo, va a lograr que se me pegoteen los dedos. Todo, claro. Es una cosa que a mí no me agrada. Bien. Yo quiero comer garrapiñada, así que mis manos queden limpias. Ay. Entonces... Exigente, garrapiñero. Sí, chicos. Si la vamos a hacer, la hacemos bien. Vamos bien. Vácuo, vos que sos un experto, siempre quise saber esto. La garrapiñada, la posta, ¿se come fría o se come recién cuando sale de la sartén? En este caso, te quemarías. Ok. Claro, sí. Pero no, se come fría porque ahí es cuando está crocante. Ah, ok. Si vos lo comes caliente, lo que te puede pasar es que la nota es como blandita. Claro. Medio plácida. Así no nos gusta. No, no, entonces no. La garrapiñada no va. No, 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 no. Nada igual. No me va entrando en ritmo, Facundo. Ya está, ya sos parte. Contratado. Pasó, pasó, ¿no? Pasó, pasó. Pero ves lo que es la sutileza, Corbett. Chiquiado por Chayette. ¿Entendés lo que es la sutileza? Bienvenido a Escuela de Cocina. Sí. Bienvenido. Bienvenido. Ahí está. Hasta me pongo colorado, cosa que es rara. No, no, no. Olvidate acá. Se han dicho cosas peores. En este grupo humano, toda la gente que viene invitada, queda como transformada. Ah, me vuelvo loco. Sí, sí, sí. Es como raro. Para bien. No sé. No sabemos. Volver no vuelven, así que no sabemos. Transformada. No sé para dónde. No, si han vuelto, todos volvieron. Quedan envichados, no transformados. Es otra cosa muy diferente. O empernados, no sé, van a ver. No, no, tanto no. No, no, tanto no. Eso no. ¿Cómo cambió el color, viste? ¿Cómo cambió? Esto estamos logrando que el caramelo se vuelva opaco. Sí. Sí. Y se van a ir separando solas. O sea, no necesitás una placa antiadherente, no necesitás una siliconada, nada. Esto se va separando. Muchos la vuelcan una vez que está caramelizado y después lo parten con la mano. Claro, bueno, eso ya es distinto. Te queda como un burroncito. Cuando hacemos mucha cantidad, claro, no. Pero tenemos esta situación. En este momento le vamos a agregar un toquecito de sal. Ah. Pero no mucho, ¿eh? Así. Un toque sound. ¿No saben qué ricas que quedaron estas? Sí, nos dimos cuenta que te gustaron, ¿eh? Tenemos una bronca que estamos lejos que no te puedo creer. Claro, no llegó ni una todavía acá. La sal nos va a dar un final porque recorre diferente la lengua, el sabor. Entonces empezamos con lo dulce y finalizamos con lo salado. Y le pusimos un poquito de magia, ¿no? Claro, pero una maravilla. Chicos, ahora te digo una cosa. ¿Vos tenés esa muñeca, la tenés... Entrenada. ¿Cómo? Claro, entrenada, asegurada. Porque es una muñeca, ¿eh? Cuguetona. Tengo como unos antebrazos distintos. Sí, 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 sí. Sí, porque mirá, lo único que hizo fue no dejar de revolver. En ningún momento. Y puedo hablar y revolver porque... Bueno, puedes hacer las dos cosas. Es como muy difícil. Está muy bien. Vamos a ponerlo por acá. Vamos acá. Ahí. Qué maravilla esto, chicos. Vuelco. El aroma que hay acá es una cosa de loco. Vuelco. Y así estamos haciendo... Y así estamos haciendo todo el día. En este momento, cuidado, porque esto está a 160 grados. Claro, claro, claro. Mucho más que un agua hirviendo. Total, hay que tener mucho cuidado. Y esto lo dejas enfriar así y después se envasa. Y una vez que está en frío, lo podés guardar en un frasco. Sí. Seis meses, tranquilamente. Ah, bien. Sí. O sea... Acá no va a durar seis meses. No hay muchas verdes en casa. Ni seis minutos. Ni seis minutos. Pero nunca sobran. Perfecto. Es como que lo ponés y... Desaparece. Pregunta, si vos querés, por ejemplo, semillas de girasol o alguna otra semilla que quieras caramelizar, tarda el mismo tiempo o tenés que poner menos cantidad. No, no. Las proporciones son siempre las mismas. Misma cantidad de frutos secos que de azúcar y la mitad de agua. Bien. Y después, sí, los tiempos no son los mismos dependiendo del fruto seco y el tamaño. En el caso de las semillas de girasol, son más pequeñitas. Queda algo muy delicado. Trajimos algunas para probar por ahí. Y van muy bien en ensaladas. En ensaladas me encanta. Me encanta. Qué rico en ensaladas. Un dulzor, un dulzor. Para una sopita de calabaza también arriba. Eso es bueno. Nunca llegó por eso. Muy bien. Hay que jugar un poquito con los dulces y rompernos la estructura de lo obvio. Obvio. Sí, ¿por qué no le podemos poner a una ensalada? Tengo algunos amigos que nos hacen el aguante que tienen sus ensaladas con... Hicieron un verde, queso azul y garrafi que hay de nuez. ¡Qué rico! Está buena la data porque en las fiestas te sobra mucha mesa dulce. Ahora, vos hiciste unas, amigas, unas como saborizadas con curry o con... Tenemos unos snacks salados. Snacks salados. Que hacemos maní con mostaza y miel, hacemos nueces con jengibre, girasol con ajo y romero. Uy, Dios. Y almendras con merken, que son... ¿Con quién? ¡Qué rico! Esa es la persona, el merken. Claro. Es espectacular. Muy bien, muy bien. No es el de otro que estás pensando vos. No, no, pensé que era la de la merken. No, no, no. La merken. La merken. Este es claro, exactamente. ¿Podemos venir a probar? ¿Quieren ir a la receta? Sí, sí, es lo que estamos esperando. Vamos. Muy bien, vamos. Esta la podemos llevar. Agarrar la viñada. Maní. Nueces. Almendra, 250 gramos. Azúcar, 250 gramos. Agua, 125 centímetros cúbicos. Esencia de vainilla, una cucharada. Listo. Fue súper simple. No, mira, no son como las de Cotto. No, gracias. Paco, venimos enseguida. Qué rico el olorcito que quedó. Qué lindo que queda, ¿eh? Pueden probar, ¿eh? ¿Cuál es la que están? ¿Cuál se puede probar? Claro. Esta. Ah. Aquella está un poquito corta. Esta está caliente. No, no, por eso, por eso, para preguntar. Tengo la lentilla. Pueden probar de mi mano, ¿qué querés? Sí, sí, le vamos ahora aparte. Qué cosa rica, Paco. Parece que no está así rico esto, sí, esto. No paraste, digo. Estaba incalculada. Es imposible, ¿no? No, no, no. Quiero, pero a mí están así tibidicitas. No, aposta, algo más le puso. Estas no son las garrapiñadas que como yo, chicos. Están buenísimas. No, están bien hechas. Están bien hechas, claro, exactamente. A ver. Muchas gracias. Qué bueno. Qué crojante. Chicos, muy bien. Está bueno porque nadie habla, ¿viste? No, 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 no. Y no vamos a hablar porque nos vamos a quedar comiendo garrapiñadas mientras todo cocina. No, no, esto, directo así. Y ese toquecito de la sal para mí es todo, ¿eh? Sí, sí. Se puso que es como de moda el salter. Esto es bueno. No, no queda bueno. Sal le pusiste la fina y no le pones... Sal fina. ¿Cómo? Sí, pero es, nada, media cucharadita porque solo... Es como cuando... Casi al final. ¿Viste? Dice pizca de sal. Sí. Casi al final. Sí, en el último momento porque si no el caramelo no... No toma. No toma. Ah, mirá. Y te queda como un toffee, ¿viste? Sí, platito. Y lo vas a tener que cortar de cuadradito. No, no, no. Perfecto. Son aditivas. Es terrible. Te comés una bandeja entera. Por eso yo estoy hace una hora... Es peligro. Es un peligro, sí. Espectacular. Pará, ¿tenemos Instagram de Fajú? Tenemos Instagram. Nuestro Instagram es elbocado.bla, Villa de la Angostura. Muy bien. Ahí nos pueden encontrar. Y puedo tirar mi página web. Pero obvio. Tenemos página web, súper original, elbocado.com.ar. Perfecto. Ahí pueden hacernos los pedidos. Enviamos a todo el país desde Villa de la Angostura. Perfecto. Maravilloso. ¿Y cuándo te vas a Villa de la Angostura? Hoy. Hoy, hoy. ¿Pero te quedas ahora? Sí. Sí, claro. Espectacular, chicos. Un aplauso para Paco. ¡Paco, Paco! Una locura. ¡Paco, Paco! Nicolás, me sacaste mi garranía. No vamos llevando a esto, me parece. Dios mío. Te digo, no vamos a llevar a la pelea. Ay, sí. Pará, déjenme acá un poco mientras voy a quedar. Yo me voy a quedar acá. ¿Todo está calentito? Sí, sí, ya sé. Tengo que hacer todos los chivos de vida. Ya sé, ya sé. ¿Dónde está Rencito? ¿Dónde está Rencito? ¿Dónde está Rencito? Hasta dentro. Ay, qué fresca, Jimé, querida. Muy, pero muy buenas tardes. Feliz miércoles, amigos. Estamos al aire libre. Estamos en una terraza. Prepárense, porque al frío lo combatimos con mucho contenido y con un móvil que les va a encantar. Atención a aquellos fanáticos de los cómics, de las películas animadas, de los personajes de ficción, porque este lugar es para ustedes, queridos amigos. Fíjense con quién estoy al lado. A ver. Nada más y nada menos que con un velo sin raptor. ¡Guau! ¡Ah, mirá! En Jurassic Park, me siento acá en pleno Palermo. Una locura este lugar. Es precioso. Fíjense, vos venís acá, te sacás la fotito, Jimé. Vivís la experiencia más cercana a estar con un velo sin raptor. Es impactante verlo en vivo. Claro, es como Disney acá en Palermo. El tamaño real. Increíble. El lugar se llama Now Here, que es fabuloso. Es un lugar carísimo de juguetes coleccionables. Espectacular. Ahora que se vienen las vacaciones de invierno, está buenísimo. Porque viste que uno busca lugares donde con las criaturas ya. Sí, gran salida. Vendrás los ojos y le decís que ya está Disney. Son dos largas semanas que hay que hacer planchas. Son dos largas semanas que hay que hacer maravillas con las criaturas. Arrancamos con la gran camiñada. Claro, hay dos semanas por delante. Entonces, ¿cómo creamos actividades? Tráelo acá, que encima tenés para comer y para tomar. Pero esto no termina acá. Acompáñenme porque el lugar tiene dos plantas, digamos. Sí. Dos pisos increíbles. Fíjate, tenés una biblioteca, Jimé, con un montón de libros de historias de cómics. No, me vuelvo loco. Y también tenés estos muñecos que seguramente a Nico le va a encantar. Obvio. Claro, sí, Nico. Nico que no maduro todavía. No, no, es la tortuga ninja acá. Claro, va atravesando la infancia. De la saga de Dragon Ball Z, tenés todo acá. Ah, sí, son varios. Vamos, Facu. Facetas. Este, este, este genial Pikachu, que lo amamos de Pokémon. Es adorable. ¿Pikachu grandote? Sí, grandote. Es un integrante tranquilamente de escuela de cocina este, eh. No me toque el Pikachu y se lo estás tocando. Ah, bueno, yo toco porque, yo porque soy de la tele. Y fíjense, porque si hace frío, se oscurece, qué sé yo, te quedás acá, tomás un cafecito, ves una serie, anime, por supuesto. Y también tenés la posibilidad, es toda una experiencia, y también tenés la posibilidad de comprar juguetes. Fíjate, todo este tipo de juguetes, anime, muñequitos, diferente tamaño, diferentes precios. Chicos, estos que están de moda, que son como los de cabeza grande, ¿vieron el cuerpito chiquito? Sí, sí. No, Funko. 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 ¿Cómo se llama? Sí, Funko. Ah, ok. Exactamente, los famosos Funko. Funko. Porque no hace rato que no... Qué bárbaro. Y el lugar es precioso. Pero no termina acá, Jimé, esta experiencia, porque además de venir con los chicos, de pasar un buen momento de lectura, de juego, de compra, de conocer el Sudácee Park, también podés comer y tomar, que para mí es lo mejor. A ver, claro. Vamos abajo rápidamente, así. Claro, sí, ahí van los padres, cuando hay chicos que hay acá. A esta hora de tarde. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, mamá? Sí, ahí están los niños ya. ¿Primera vez que viene acá? Sí. ¿Y cómo llegó acá? Por Instagram. Por Instagram. ¿Qué es lo que más te gustó venir para acá? Hilar todos los superhéroes para ellos. Claro. Es un buen plan para vacaciones en julio, ¿no? Genial. Gracias, ¿eh? ¿De dónde vengan? ¿De dónde vengan, chicos, ustedes? De Córdoba. Ah, viste, porque de Córdoba arrancaron las vacaciones antes. Ah, mirá. Arrancarnos a Marán. También. Exactamente. ¿De qué parte de Córdoba? Capital. Capital. Bueno, felices vacaciones de julio, ¿eh? Hermosa la familia acá. Y atención, porque tenemos a alguien que nos recibe en esta tarde acá en Escuela de Cocina. Bienvenida, Cami. Que no te dicen, Cami. Te dicen pelos. Me dicen pelos. No sé también la razón por la cual, la verdad. Pero bueno, me dicen pelos acá. ¿Tenías una historia por el tema del pelos o por qué? Claro. Entré a trabajar acá con pelo corto y, bueno, había otra Camila y quedó pelos. ¿Y hace cuándo trabajás acá? Dos años. Dos años. Fíjense que es como son. Es como un museo. Vos venís acá y es un museo de muñecos, ¿eh? Realmente es como una... No, coleccionables. 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 Hay que... Dejo el límite de la tarjeta ahí. Sí, no, no, no. Es algo que uno lo guarda. O sea, lo podés usar para jugar tranquilamente. O sea, es libre. Hay unos que son articulados para ponerle figuras por este lado. Tienen todo lo que es anime. Y si no, figuras tipo estatua que, como ves, Batman. Míralo ahí, hermoso. Que es una cosa más para tener excepción. ¿Vos te podés llevar un Batman? ¿Ese Batman a tu casa? Ahí dice en stock. Está al adentro. Pará, pará. ¿A cuánto está este Batman? El Batman. No lo quiero decir, chicos, me da vergüenza. No, decilo. Decilo. Pará, y aparte es tamaño... No, es sí. Tamaño humano, prácticamente. ¿Lo sabés? ¿Sabés el valor? O sea, que yo me puedo comprar el Batman y llevármelo al texto. Vamos a preguntar. Qué raro. ¿Vos sabés cuánto sale el Batman ese que está en mi existencia? No, te están averiguando ahí. A ver, usted, señor, trabaja acá. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Muy bien. Ahí me va a decir el precio. Vamos a preguntar. Pará. ¿Quiénes saben más o menos cuánto me sale el Batman si quiero preguntar? Son pasas caras. Son pasas caras. Son juguetes de colección. Y si no, tenés por acá algo más. Para poner en mi trinta. Que le encantan a los chicos. Lo admirás todo el tiempo. ¿No cobrará vida de noche, por ejemplo? ¿Viste como Toy Story? A ese también lo conocen. Sabía que venía por ahí. Es el que está en el trencito. ¿Qué te salió? Por ahí, ¿quién te dice? ¿Capaz de noche salen todos? ¡Ay, los Power Rangers también! ¡Ah, es emocionante! ¡Ah, es emocionante! Uy, no, mi hijo se vuelve loco. Somos nosotros los Power Rangers. Los Power Rangers somos nosotros. Traeme la azul. Pará, pregunta, Renzo. ¿Puedo hacer una pregunta? No, no. Puedo hacer que es una salida. Sí. Sí, por supuesto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Todos los muñecos que se ven ahí se venden? ¿Todos? O sea, si yo quiero cualquiera de los muñecos, ¿todo se vende? Todo lo que ves en vitrina está en la venta. Todo lo que ves en vitrina está en la venta. ¡Qué maravilla! Lo que tenés afuera no es exhibición. Mirá, tranquila, es hermoso. Pero sí, sí, todo lo que ves en vitrina es... También tenés prop, tenés casco, tenés ponerte, tenés la voz, tenés luces. ¡Uy, mirá, Arturito! ¡Ay, Arturito! ¡Qué locura! Pará, yo quiero saber cuánto vale ese bancho, ¿eh? Y también tiene como experiencia para venir a recorrer y conocer, ¿no? Obvio. Mucha gente viene y se sorprende que puedas pasar y recorrer totalmente por una grafita. No, el hombre de arena también se vende, el Spider-Man. No, a ese me parece que no. ¿Qué lo parió? Cerrólo en vitrina, capaz. ¿Ese se vende? Fíjense, el espacio es súper amplio. ¿Este se vende? ¿El Spider-Maneste, el hombre de arena? No, ese no. Ese no. Claro, no. Por acá tenemos todo lo que es la pastelería, chicos. ¡Qué bárbaro! Ay, me hace con carita. Muy corbeto todo eso, ¿eh? Aparte, mega la pastelería, la pastelería. Hermosa la verdad que la gente viene y se enamora cada vez más. Dice, no, la próxima huelgo y pruebo la otra torta, la próxima huelgo y como esto, y la próxima huelgo en lo salado, y hoy vine a almorzar y mañana vengo a merendar. Y así es la gente que viene frecuentemente. Y atención, Jime, atención, Jime Pelos. Si yo vengo con mis sobrinos, vecinos, criaturas, hijos, lo que quieras. Sí. ¿Todos los días está abierto horario? Porque también está bueno para el tema de vacaciones, más o menos, ¿cómo se organiza la familia? Todos los días, de lunes a lunes, de 12 a 20 horas, lo van a encontrar. Tranquilamente pueden también hacer reservas por Instagram. Ah, eso. ¿La gente puede ingresar así con reserva o pueden venir y golpear y entrar directamente? ¿Cómo es la cosa? Pueden venir tranquilamente, se encuentran en esta espera los días que tenemos mucha demanda. Y si no pueden hacer reserva para tener un lugar asegurado, en InstagramNowhere.cafe los van a encontrar. Y tienen abajo un link con lo que es el menú con precios. Y también tienen el link de reservas. Toda la información. Y está bueno venir con reservas porque en vacaciones de julia explota este lugar. Entonces ya venís sabiendo que vas a poder entrar, Jime. Fíjense la cantidad, es impresionante la cantidad de vitrinas. Mirá, Harry Potter también está acá. No, la verdad que es impresionante. Bueno, vamos a comer. Yo quiero saber algún precio de algo. Quiero saber algún precio de los muñecos. Porque la gente por ahí mucha que es fanática, por ejemplo, de Star Wars o algo, les encantan esos muñecos. Ay, qué lindo. Mirá, el bebé y yo. ¿Saben algún precio o no? Por ejemplo, del Batman, ese no lo encontraron. No está en precio de lista. Están armando la lista de precios. ¡Ay, mirá a Diana Jones! Mirá qué lindo que está. ¿Eso te lo llevas también? Muy bien, Indiana, ¿eh? Se cayó el sistema, me parece. Uy, me parece que... Fegó duro, Indiana. Sí. Rencito. Hola. ¿Quién sería, Rolo? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Diana Jones. ¡Hola! Mirá, un piripino de juguetes. Es más barato, Riso. No tiene precio. Es más barato. Claro. A medida que va llegando a fin de mes... Tiene la versión invierno de Rolo y la versión verano también. Claro. Vamos a tener como las dos versiones. Hoy estamos... No escuches, ¿no? Vamos a comer algo rico porque nos preparan... A ver, ¿qué nombre trágico a mí, Alya, mi querida Pelos, en esta tarde? Porque la mesa con la que me recibiste es increíble. La mesaza. Mesaza para vos. No tenemos miedo. Ay, miráte, comés a... Mésaza, miren lo que tienen. Hay una taza de Alya. Tenemos lo que es café. Sí. Forma aleatoria, tienen tamaño grande, tamaño mediano. Está difícil, ¿no? Tienen lo que es... Qué difícil. Chicos, ¿vieron el Velociraptor de arriba? Sí. Tenemos el huevo. No, no. ¿Vas a tener que comer el huevo de Jurassic Park? ¡Claro! Te comes el huevo del Velociraptor. No, cuidado, no vayas a hacer que se te cría adentro y te sale... Está ahí chocando. El alien. Tipo el alien. Qué miedo comer el huevo. Sale volando de adentro, claro. Ay, a ver. ¿Y qué es ese huevo? Qué miedo. Comete este huevo. ¿Se come eso? ¿Entero? Sí, ¿qué es eso? Es un huevo de chocolate. Vamos a... Lo pruebo entero ya, Camille. Bueno. No te vas a tragar. Cuidado con el huevo, Renzo. Muy bien. Ahí va, ¿ves? No se consulta, se manda. Claro, no. No se consulta, se come. Cuidado, ¿eh? Bien, bien, bien. El huevo no se consulta, bien. Porque está relleno la intriga. Claro. Claro, no lo podemos ver. Está barrico, ¿eh? ¿Te gustó? Porque baila. Cuidado con el Velociraptor, a ver si todavía se te... Se te cría adentro. Ay. No, mirá. ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? ¿Rolito? No sé, pero como el Increíble Hall. Sí, el Increíble Hall. Es otro. Es otro. Es otro. Es de la entrada del edificio. Tiene crema y el vasito se lo pueden llevar. Es el Increíble Hall. Ah, no es de yoga. Es el Increíble Hall. Es el Increíble Hall, no es Hulk. Increíble Hall. No, claro. Es el... Acá dice Paco... ¿Qué hacen las reuniones de consorcio hoy? Claro. Es el que sale en el edificio. En la entrada. Ay, Dios. Dios mío. ¿Y qué tiene el Spider-Man ese? Ahora, ¿y me sale muy caro venir a ver entrar acá si yo vengo? Es de Edpool, chicos. Claro. No tengo ni idea. Sí, gente. Yo miraba a Tommy Jerry y me quedé ahí, perdón. Hanna Barbera, de esa época. Yo sofo porque tengo tres varones. Súper hijita. Claro. Porque tiene hijos, claro. Pregunta Coco. Sí. Joya. Uy, qué... Qué bueno eso, eh. Es suspenso. Ahí viene la pregunta. Nos sabremos en el próximo capítulo. Es un capítulo de... Claro. Gran pregunta. Tarana, 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 tarana. Viste la... Claro. ¿Sabe de verdad? Atención, atención, atención. Pum, pam, pum. ¿Viste que te ponían? Miren lo que tiene. Capop. Sí, bueno. Sí. Capop. ¡Guau! Mirá lo que es esto. ¡Ah, es un gran favor! De frutos rojos. De frutos rojos. Deami. La música. Qué buenas ideas, ¿no? Sí. Sí. La pastelería social así con los personajes. Muy buena. Delicioso. Como dice siempre Jime, está buenísimo porque el argentino es muy creativo a la hora de armar tema de espacios de comida. De facturar. Cada uno le busca la vuelta y esto no es solamente un lugar para, claro, quería ser más elegante en la red. Claro. Está bueno ahí. Está muy bien. Está bueno porque la gente viene acá y tenés un montón de cosas para hacerles una experiencia para grandes y chicos porque hay muchos adultos también que están curiosos. Sí, vos decís, son todos chiquis. Uy, no tenés bien, el jean dicen, tenés a He-Man. Tenés a He-Man. ¡Ah, no me viajes! He-Man es bastante chico, le animé, poníamos y después aparece He-Man. O sea, es para todos, todos más chiquitos. Y Meina es muy de He-Man, evidentemente, porque se enloqueció cuando elegiste la palabra clave. Ay, por favor, sí. A mí me gustaba He-Man cuando yo volvía del colegio, veíamos He-Man y entonces, bueno, me calentaba a He-Man básicamente. No, 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 ¿qué va a ser? Este es el nuevo, claro, pero ya quedamos dos enamorados. Atención con esta mousse de gelatina con... ¿Cómo? Mousse de gelatina. De frutilla, perdón. Mousse y gelatina de frutilla, perdón. Una locura. Muy rico. Esto es con cucharas. Vamos, eh. Permiso, querido Yagi. Mirá lo que es esto. Ah, bien cremoso, eh. ¡Efectacular! Atención, Corbeta. Sí, me gustó. Qué rico eso. Qué gana de probar todo eso. Es muy lindo este, eh. Uy, abrí la grande... Qué lindo. Qué lindo. Ajá. ¿Qué tal está? Qué suavecito. Vamos a probar porque me quedé con ganas de probar, eh. Ah, le gustó, le gustó. Mirá. Porque hasta una de la tarde... Cuando prueba dos veces es porque le gusta. Uy, y la tercera ni te cuento. Ah, bueno, ya se... Ya se hace un montón. Bien ahí, ¿no? Mientras él está ocupado, saboreando nuestro nuevo postre... Comento... ¿Cómo se llama el postre? Para la gente que lo sepa. Ese se llama Dream Muffy. Dream Muffy. Muffy. Perfecto. El que viste en Escuela de Cocina. Cuando venga la gente que viste en Escuela de Cocina con mousse y gelatina de frutilla. No es como. Decime, abierto todos los días, Instagram y dónde estamos ubicados. Bien. Repito por las dudas, estamos ubicados en Honduras 5720, Palermo Hollywood. Estamos abiertos de lunes a lunes, de 12 a 20 horas. ¿Y en Instagram? Nowhere.cafe. Perfecto, los pueden encontrar ahí, chicos. Yo me quedo acá. Mirá, me muero él. El baby yoda. El baby yoda. Baby yoda, baby yoda. Común, baby yoda. Sí. Ay, estás igual, Renzo. Con sus ojitos. Estás igual. Ay, ¿qué hace, Renzo? Es el mousse de gelatina. Ay, no sé quién me da más miedo. Es el mousse de gelatina. Es la mousse de frutilla que lo dejó así, chicos. Voy camino a este pelo en cualquier momento te digo, ¿eh? Sí. Escuchaba. Ojo con el huevo de Velociraptor. Avisá cuando sale. Cuando pegue. Claro. Voy a probar el segundo porque me quedé a mitad de camino, Jimena. Vamos con otro. Ah, con otro huevo. Bueno. Bueno, vamos por el segundo. Con los huevos, claro. Claro. Por si todo fuera poco en este programa. Gracias, Pelos. Gracias, Pelos. Bravo, Pelos. Pará, pará. ¿Podemos pedirle a Pelos un minuto? De nada, por favor, chicos. ¿Podemos pedirle a Pelos que se suelte, que tiene como una colita? ¿O queremos saber bien los pelos que tiene? Tenés la porra de Pelos, claro. A ver, Pelos. Venís, Agui. A ver, vamos a hacer la prueba en vivo de Pelos. Ponete de espalda, cámara. Que la luzca. Ah, ahí está. Ah, me encantó. Divina, ¿qué va a tener Pelos? Yo tengo 27. 27 para ser de 15, nena. Sí, colágeno, chicos. Qué lindo es Pelos. La amamos a Pelos. Sí, además. Mucho colágeno. Amor, carísima. Amor, carísima. Estaba al lado de los muñecos, la hace joven. Obvio. Exactamente. Para mí, porque duerme con todos los superhéroes. Por eso, claro, es por eso. Voy a ver, a ver si me voy ahí, me rejuvenezco un poco. Tráele a Indiana Jones. O por lo menos, si me querés... Te esperamos. Contagio, Jime, te contagio. Y tranquila. Dale, voy, voy, voy. Gracias por todo. Te esperas Jima en acá, Jime. Sí, voy, voy a... Dale. Chau. Gracias. Espectacular. Qué lindo. Me encantó ese lugar, ¿eh? Hay que ir, hay que ir a ese lugar. Muy bueno. Bueno, qué lindo, qué lindo lugar ese, ¿eh? La verdad, espectacular. Me encantó, chicos. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo, qué gran lugar. Bueno, gente, hermoso programa del día de hoy, me encantó. Bien. Atención, voy a hacer una bomba, una cosa que va a ser riquísima, que es muy fácil de hacer y que vos en tu casa lo puedas hacer tranquilamente. Bien. Esto que es, es un calzone, primo... ¡Opa! ¡Apa! Primo cercano de la pizza, para hablar así, medio como para ubicarlo en el mapa del universo gastronómico. Bien. Bien. El cual va a estar relleno con una salsa bien espesa, bolonietza. Ah, bolonietza, la bolonietza. Muy bien. O sea, es el primo de la pizza, digamos. El primo de la pizza, exactamente. Es la misma masa que la vamos a hacer, que es igual y igual y igual. Yo voy a hacer un relleno. En vez de hacer un clásico calzone, que puede ser con un poco de salsa de tomate, queso, jamón, albahaca, lo que usted quiera. Ahora, yo voy a proceder a hacer una rica salsita boloñesa que va a tener algunas particularidades. Bien. Pero la idea es justamente que vos, luego de esa salsa, la dejes bien espesa para meterla dentro del calzón y todo se vaya al horno y salga un calzón hermoso. ¡Qué maravilla! Esto, además, lo que está bueno del calzón y que lo podés tener listo, lo metés en el horno cuando llega la gente y... Te calcás un toque. Claro, exactamente. Y arranca con todo. Vamos para allá, director. Vamos para allá, vamos para allá. Venga con todo. ¿Estás prendido esto? Mirá, la tribuna está full. Se armó la tribuna, ¿eh? Se armó la tribuna. Es súper full, man. Sí, 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 perfecto. Sí, 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 competí para ganar. Vení acá, mandanos tu currículum. Bueno, atención, le voy a arrancar acá. Le voy a arrancar con qué. Le voy a arrancar. Voy a saltear una pancetita. Sí. Si no tenés, no pasa nada, pero obviamente la panceta te va a dar un plus de sabor que se va a notar y mucho. Así que la corté ahí unos lardones grandotes y la voy a dorar. Podría ser también, si no, un tipo, un lomito ahumado. Ahumado. ¿No? Voy a hacer un cantimpalo. Cantimpalo. Chorizo colorato. Tranqui, ¿eh? Tranqui, tranqui. Livanita, por suerte. Claro, Livanita, por suerte. Tranqui, tranqui, tranqui. Pero bueno, te va a dar un salto. Si no tenés directamente, arrancás con el rehogado. Bien. La panceta, sí, si la tenés, dale un doradito, dale un color. Este color y este dorado va a explotar el sabor. Bien. Va a ser que arrancó el pullman. Sí, sí. Arrancó todo el tosimómetro. El pullman atornecer. El que va al cine, viste, y le chista. Uy, vos serías risoportable en el cine, tosimó de rato. Sí, sí, ya sé. No, a mí lo que me molesta es la gente que come en el cine. Sí, está bueno. Ay, bueno, sí. Como choclos. Si come garrapiñada, no, pero bueno. No, no, claro. Es buena la garrapiñada. No hace ruido la garrapiñada. En el cine, ¿eh? No hace ruido la garrapiñada. Vendemos garrapiñada y sonorizadas. No, lo que hace ruido es la bolsa. La bolsa es esa, como, viste, hay que tener cuidado con eso. Sí, la bolsa. Bueno, pero si vas al cine te la tenés que bancar, esa. Esa, por lo menos. No se puede comer en el cine, son nachos con cheddar, chicos. Por favor. Es verdad. Bueno, viste que ahora está la moda del cine que pueden comer. Te llevan la comida, te acostás a dormir. Sí, los VIP. Sí, que tienen camas, todo. Es un montón. Yo me duermo ahí. No, no la cuento. Me la pierdo. ¿No vas al cine a dormir? Es como que... Claro, bueno, mi hija se durmió. Mi hija fue y se durmió en el cine. Claro, es difícil. ¿Quién no se durmió en una película en el cine alguna vez, no? ¿Quién no se durmió con un embole? De hecho, que si te fumas tres horas y media de película y decir... Es que esos lugares con camas se hizo para la gente que va al cine solo a chapar, ¿viste? Que hay algunos que no van a mirar la película. Solo a eso. Sí, de verdad. Yo... No recuerdo. No, no. Yo me acuerdo que una vez fue tremendo porque fui... Estaba recién de novia con mi marido. Ah. Beso a Mariano. Sí. Y se había... Aclaró mi marido. ...una película que se llama El Amante. Ay, ah. Y fui con mi mamá y mi papá. ¿Francesa? ¿Era francesa? No. Marguerite Dura, sí. No, no era francesa, pero bueno, no sé. Ah, no se pasaba en el cine, se proyectaba directamente en la plaza. No, no, no. No, casi nada. Qué malo, hijo. Era francesa en el alto cine. No, para. Son malísimos. No paraban de darle bomba desde que entraba hasta que terminaba. Y yo, mi papá y mi mamá, sí. Y además, el señor tenía bastante diferencia de edad con la protagonista, cosa que es... Hola, hello. Justamente, hola, hello. Ah, mirá por qué la eligieron. No, y la elegí yo. Pero pensé que porque nada, supuestamente era la historia de Marguerite Dura, que era bueno, no sé. Y bueno, nada, y le daban... Se hizo largo. 24-7 y casi nos vamos. Creo que nos fuimos en el final casi cuando ya era bueno. Momento incómodo, mamá. Momento incómodo, ¿no? Momento incómodo, muy incómodo. Bien, bien, bien. Porque además la película se traba de eso, era dale, dale bomba. No había otro guión, básicamente, no era la idea general. Llegaste casi al final de la receta, ¿no, Paco? Más o menos. Sí. Chico Johnson. No, no, estamos bien. Escúchame. No, no. Me vas a dolar bien la pancetita, una vez que dolo la panceta incorporo una buena cantidad de cebolla morrón bien picados. Sí. Y ahora sí, carne picada, ¿ok? Bien. Fundamental, yo lo que hago, dale, vamos tranquilo, Gaucho. Lo que yo hago, lo que yo hago acá es cocinar bien la cebolla, como decimos siempre. Bien doradita, 10, 12 minutos de cocción va a estar bien, pero no te saltes este paso porque si no, a racidez, queda medio fea. Le puse un poco de sal y un poquito de azúcar también, ¿eh? Perfecto, muy bien. Y acá elegiste carne picada especial o sí, ¿no? Sí. Un poquito menos grasosa, digamos. Un poquito, exactamente, no tan grasosa. Bien. Una buena cantidad, ¿eh? Voy a usar casi un kilito de a ver acá. Bien. Un poco más también, ¿eh? Sí. Y ahí le vas dando una buena carne picada, ¿eh? Adentro. Carne picada la voy a incorporar entonces cuando ya tengo todo prácticamente cocido y ahora sí me aseguro que esta carne picada se cocine bien. Bien. Pero atentí, porque tampoco la quiero pasar de cocción porque ¿qué pasa? Se seca. Se seca, claro. Que no se te seque la carne picada. No, por el amor de Dios. Pero sí, asegúrate bien de que esté bien cocida y de que no quede ningún puntito rojo. Bien, cuando ya está en color medio grisáceo. Ya está. Es el momento en el cual ya está tu carne picada y vas a tener que hacer este laburo. A veces la carne picada la dejas en la heladera y se hace una pelota de fútbol número 28. Claro. Y tenés que tomarte el laburito de ir ahí con... ¿Vos querés que yo te vaya agregando alguna especia, hierba, alguna cosita? Sí, quiero condimentos acá. Vamos a meter un condimentito. ¿Un pimentón? Me encanta. Me gusta mucho pimentón. Si es dulce, mejor, ¿eh? Bien, perfecto. Chicos, perdón, para que no se aburran, les traigo unas garrapinas. Uy, muchas gracias. Ah, bueno. Estamos en... ¿Cómo es? Sí, sí, sí. En la película. Ha salido de la bolsa. Estas son ricas, ¿no? Ají molido. Quiero ají molido. Bueno. Quiero ají molido. Eso del pimentón, que sea dulce, ojo, porque te podés pillar un chasco súper picantón. Contame, a ver, ¿te pasó algo una vez? Sí, a veces viste que compras y... Hay que probarlo. Hay que probarlo. Y te toca el picante, que es re picante. Sí, probarlo siempre. Está bien lo que hice de Corbeta. A veces compras y no probás la hierba y la especia, probámela siempre, porque podés arruinar una receta que te costó mucho dinero. Claro. Y quizás después no lo come nadie. Perfecto. Me ha pasado más o menos. A mí me gusta mucho el ahumado. El pimentón ahumado me da como un plus. O el de la vera, el de la vera. Ese es peligroso, hay que... Sí, sí, sí. Sí, porque es intenso. Es intenso, intenso. Como nosotros. Sí. Intensamente, gran peligro. Estás haciendo una garrapiñada de carne picada. Ya tengo los brazos de milanesa, más o menos. Claro, sí, sí, sí. Tengo ahí, ahí. No, orégano quiero también. Ya le puse. Gracias. Sí, sí, ya le puse. ¿Sabés qué te digo acá? ¿Qué? ¿Sabés qué condimento iría acá muy bien? ¿Qué? ¿Sabés muy bien cuál iría acá? Sí, sabes que sí. Sí, sabes que sí. ¿Sabés que sí? Sí, sabes que sí. Condimento para pizza. Sí, pero igual lo generamos nosotros. Porque le pusimos ají molido, como se llama, orégano, pimentón. Lo generamos nosotros. Quiero saber qué opina el señor Milanesi, ajo del condimento para pizza. Sí, Paco, Paco, por favor. Me gusta en preparaciones puntuales. No, lo estás dudando mucho. No, Paco, Dani. Decí la verdad, decí la verdad. ¿Cómo lo vas a hacer en tu casa? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo hago las papas de mi abuela, Sovita, que llevan condimento para pizza, vinagre, y por eso no puede faltar. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! Las tiene que venir a hacer un día. Las tiene que venir a hacer un día. Sí, ya que estás. Feliz de la vida. Ya está, que se quede. Perfecto. Bueno, creo que esto yo me aburrí. Vos cocines un rato más. Sí, sí, te cuidaste una... No, ponía a hacer la masa. Yo creo que lo revuelvo. Hoy decimos la verdad, chicos. Ah, Corbeta, que está el re... Corbeta, ven y que no... Hoy se va a rascar el higo mal. ¡Epa! Ahí está. ¡Epa, epa! ¿Qué querés? No te la seco. Bien, gracias. Te la dejo mojadita. Bien, 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 bien. Igual a Corbeta, ojo con la... Viste, porque es un límite muy fino. No, yo no. Vengo muy bien, chicos. Es alta vertical. Como una maestra jardinera de los nenes de cuatro años, chicos. Ah, el fin de semana te vi muy bien, ¿eh? Sí, así que me estoy cortando muy bien. Sí, ¿se te cortó la luz allá en La Plata? Sí, sí, me cortó la luz. Hicimos todos los cuentos infantiles que existen. Perfecto. Lo vi a tu marido cuando en las redes está bien. También de Ricitos de Oro hizo él. Ricitos de Oro. Ricitos, Ricitos. Ricitos de Oro. Le tocó él eso. Ay, mi amor, cambiaron roles. Sí. Viste, nos gustas veces. ¿Cuál es el del cuento? ¿Está ahí? Jórrenos, jórrenos. ¿Cuál es el Ricitos de Oro? ¿Qué cuento es? La nena que entra, que están los tres osos en la casa. De los osos. Le toman la sopa a los osos. Le prueban la cama. Le come toda la comida. Y se va a dormir. Sí. Que se enoja con la mamá. Se enoja con la mamá porque no la dejaba salir. No di cuenta, Paola. Me da un miedo cómo va a terminar esto, ¿no? Sí. Va banquineando. Va banquineando. Sí, sí. Va como bordeando la cornisa. ¿Y le podríamos hacer algún cuento? En vacaciones de invierno, actuar todos. Sí. Sí. Podríamos, ¿cómo no? Sí, me gusta. Y alguna receta también. Vámoslo. Vámoslo. Vos, Ricitos de Oro, no te veo. Yo no. Yo puedo venir de la línea de Caperucita Roja. Ah, bien, me gusta. El lobo, claro. Chicos, atención. Masa rápida para este calzón. 500 gramos de harina. Le puse sal y azúcar. Mezclé todo y luego incorporé. Ahí me cantó. Ahí está el lobo, sí, sí. El hombre lobo. Viste que ahora cambiaron el final de los cuentos tradicionales. Porque parece que eran terribles. Sí, ahora la abuela se come a Caperucita. No. Claro. Eran fuertísimos. Porque ahora cambiaron de rol. ¿Todo el agua? ¿Todo el aguita, Colo? ¿Está pesado? Ah, bueno. Me la juego, ¿eh? Me la juego toda, Colo. Confía. No, júguesela toda. Escuchame, le puse, no te conté, le puse sal, azúcar, mezclé bien, le puse levadura. En este caso, levadura en polvo, medio sobrecito para 500 gramos de harina. Bien. Bien, y de agua, entre 250 y 300 va sirviendo como te chupas, básicamente, ¿eh? Sí. En la harina. En la harina. Yo siempre digo la harina y me retan el res. Y me quedo como trabado, ¿viste? Te quedo como trabado porque lo decidís diciendo. Decirlo como te guste. Sí, no, no, no se puede decir como te guste porque estás... No, es femenino, lo googleé. Son comunicador, no puedes. Es femenino, es la harina. Pero viste que acá... Sí, acá pasa de todo. Bueno, pero capaz que se percibe masculino el chico. Claro. Pero ahora no podemos. A no ser que se sienta, capaz que se siente él, la. Claro. Se auto percibe. Se auto percibe él, chico. Se considera harino. Claro, harino. Después le preguntamos el harine. Entonces, voy a mezclar bien. Ahora sí le incorporo un poquito de aceite. Dejo el tenedor, voy con la mano y vamos a ver si esto está pesado o no, ¿eh? Opa. Opa. Lo veo lindo, ¿eh? Lo veo lindo igual, ¿eh? Confía, Paco. Lo veo lindo, ¿eh? Es una linda masa. Harina 3 ceros, no te conté. Me gusta la harina 3 ceros para los panificados, para las pizzas. Si tenés 4 ceros, igual va a estar bien, ¿eh? Sí, bien, perfecto. ¿Quieres reemplazar un poquitito de harina integral acá? Podrías. Podrías. Muy bien. Reemplazar un 30% de la harina común, harina integral, puede quedar bien. ¿Le puedo meter unas semillitas? Y va por eso, justo. ¡Ya! Una semillita, ¿no? Viste que queda lindo, decorado. ¿Cómo le gusta? Ah, ¿saltaba agua? Un poquito más agua, pero me gusta más chirlona a mí. Me gusta más chirlona y me gusta que después en el leudado también... Te quede más chirla. ...quede más húmeda también, ¿viste? Bien, me gusta. Pero es un toquecito, ahí ya casi que la tengo, ¿eh? Sí, esta casi que yo también. ¿Cómo vienes por ahí? Así que la tengo también. Yo me vi todos los partidos de fútbol, ¿eh? No tenían... Perfecto. La Eurocopa, la Eurocopa estuve viendo. Francia, España. Tremendo el chico de 16 años. Ay, sí, no lo podía creer. Tremendo el golazo. Impresionante. Muy pendejo, ¿eh? Jamal, ¿no? Jamal. Jamal. Jamal, Jamal. Jamal, Jamal. ¿Dónde jugaba a mí Jamal en el Barcelona? ¿Dónde jugaba? En el Barça, sí. En el Barça. Porque viste que después era amigo de todos, todos los saludaban. Ay, Reni. ¿Viste que vio una foto con Messi que ve si lo estaba bañando? Ay, que yo lo veo como un... Sí, mi amor, qué chiquito. Qué bien los padres, ¿no? Qué bien los padres, ¿eh? Le podría poner, volviendo a la receta, ¿no? Sí. Un tomatito rallado, un perito ahí, un poquitito para darle un... Ahora voy con vos, ¿eh? Ahora voy con vos, Corbe. Déjamelo mínimo, por favor. Parece una toma de The Office cuando la ponchan a Corbe. Así con masa, lista, le vas a amasar unos minutillos, ¿bien? Unos minutillos, le haces un lindo bollito y esto va a tener un leudado en lugar cálido en tu casa, 40 minutitos más o menos, bien tapado. O sea, en ningún lado. En el baño de coco, me encantó. Me lo tapás con papel film, una bolsa de nylon limpia, ¿bien? Bien, ¿cómo no? Voy para acá, diré, vengo para acá de vuelta. Vaya paliaya, vaya paliaya. Perfecto, Corbe, el punto. No, amigo. Perfecto. Salsa de tomate, ¿bien? Una buena cantidad, pero tampoco tanto porque esto va a ir luego adentro de la pizza. Entonces yo no quiero que esto me quede una sopa. Claro, claro, claro. ¿Vamos? ¿Bien hasta acá? Perfecto. Perfecto, se armó la ola, ya me encantó. Sí, chicos, se armó. Vamos, chicos. Pero no coordinan. La ola está de fiesta. Al quinto intento no se... No, no, no. Pero después vuelve, pero después vuelve, claro. No, siempre la ola. No, va para acá, después vuelve. A ver. No, bueno, pero no se están ponchando, a ver. Ahí va. Uy, uy, uy. A ver, a ver, ahí va. Bien, ahora sí. Vuelve, vuelve. Bien. Estaba pensando qué viejo que estoy. Dios mío. Qué lindo todos, ¿eh? Ay, qué lindo. Qué gente linda, ¿eh? Qué gente linda, la verdad. Si te acordás de Pelín, fíjate en tus aportes. Claro. Ah, la razón, la razón, la razón. Claro. Pelín o Pelito era? Pelito. Pelín. Pelín, el señor Televisor, no era. Ah, el señor Televisor. Ah, ese no la tengo, ¿no? No, ese yo no. Gracias a Dios. Pero de Pelito sí me acuerdo. Perdón, vos tampoco. Sí. Pero bueno, tenemos que hacer una especial. Yo nací con Juli Poggio. Y ahí, ¿qué te sacas? Vale, dale. Ah, dale. Ah, el orfo, vos. Ah, no te hagan, ¿y cuál la tenés? Dale. Escuchame una cosa. Momento clave de la receta. Momento final de tu salsa boloñesa. Bien. La cual la quiero espesar. Le puse salsa de tomate, la cociné un ratito más, la dejo a fuego fuerte. Sí. Voy a intentar hacer como un piletón acá en el medio. Ah, bien. Bien, voy a formar los piletones de... Margarita. Margarita. Saludos grandes que nos miras siempre. Unas termas. Margarita. Termas de Puyegüe. Puyegüe. Ah, claro. Ahí en el barrio. Bien. Bien. Y una vez que formaste ese pseudo piletón, voy a incorporar... Tengo acá agua fría con una cucharita de maicena. Bien. Y voy a agregar acá y voy a ir revolviendo mientras agrego. ¿A todo eso lo agrego? No, vamos a agregar un poco. Va a quedar bien. Va a quedar una pasta fruela. La pastinita de boloniesa. Te va a quedar una pastinita. 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 Es un crumble de boloniesa. No, te va a quedar una pastinita de... Sí. A ver. Un poquito. ¿Cuánto? De maicena. Sí. Te suelta en agua fría. Y vas a seguir cocinando hasta que esto espese. Bien, perfecto. A ver, yo podría espesarlo también por el proceso de... Evaporación. Evaporación. Claro. Eso llevaría más tiempo también. Pero a mí me gusta que consola un poco también la humedad y que esa humedad quede atrapada con la maicena. Para, ¿te acordás cuando vino Ros? ¿Cómo se llamaba el cocinero que vino y que hizo la boloniesa que la dejó? Dice que la deja cocinar. Ah, sí. Yo la vine. 8 horas. Ah, no viste. No, ni en el pelo largo. ¿Se llamaba el restaurante? Sí. Oh, chico. Ros? No. ¿No llamaba Dante? Lo estoy loco yo. No. Sí. Bueno, hoy fue... Chicos, 10 personas que no se acuerda. Si venís a este programa, no nos vamos a acordar de vos. No, no, no. ¿Cómo te llamabas vos? ¿Quién hacía la garrapiñola? Sí. ¿Quién hacía? ¿Quién hacía la garrapiñola? ¿Quién hacía? ¿Quién hacía? ¿Quién hacía? ¿Quién hacía? ¿Quién hacía? ¿Quién hacía? ¿Quién hacía la garrapiñola? Ese fondo de olla, ¿no? Igual te digo que no me animo. No sé. El fondito debe ser. No, no. No sé. Tailandia, 46 años al fuego. Claro. ¿Por qué no ponemos algo a cocinar nosotros al fuego? A ver hasta cuándo llega. Es verdad. Hasta que termine el programa. Pasa que... La chancha no aguanta para mí. La chancha no aguanta tanto. Sí, te quedas vos a la noche acá con todo lo. Ahora, yo lo que digo es, ¿nunca se te apagó el fuego? ¿46 años? ¿Nunca te cortaron el gas? ¿Nunca te cortaron? ¿En pandemia qué pasó? Dale. Dale, dale. Pará, capaz que es como la llama de los Juegos Olímpicos. ¿Hay alguien que vigila? Yo a mí esas cosas me hago... Hay una lamparita que está prendida como hace 100 años. Permitime dudar. ¿En serio? Sí. No, que se ve, se ve la factura. ¿Y ahí te demuestran que la lamparita que tenemos no? Es que son malas entonces. Ah, pará, nosotros la vimos. Ah, sí, tenés razón. No, sí, la vimos. No, chicos, hoy nos pegamos. Lo que pasa es que a nosotros sí se nos apagó la lamparita hace rato. La pastillita hace rato. Olvíate. Claro, nosotros la tenemos apagada hace rato. Tenemos el bajo consumo. Ay, bueno, mirá, momento clave, esto ya está, espesó, listo, lo vas a dejar enfriar. Mientras más se enfríe, más se va a espesar. Así que, lista, la boloniza, vamos a proceder armado. Dale, perfecto, cómo no, querido. ¿Puedo apostar esa masa? Fundamental que la boloniza igual esté fría o no. Sí, ¿no? Al enfriárselo. Sí, fundamental que se enfríe para luego también incorporarla en la masa porque si no la metés caliente hay que ser un kilómetro importante. Claro, sí, sí, sí. Chicos, tengo la máscara lista. ¿Quién la quiere aplicar hoy? La máscara hidratante. ¿Quién quiere una máscara de masa madre? Sí, sí, mirá, qué linda, ¿eh? Te digo, para el avión, cuando viajás, ¿viste? Te pones una. Sí, sí, sabes qué. Estás medio pegoteada, pues, pero va a andar bien, ¿eh? La piel nueva. Pegoteadón. Bueno, hay buena energía en este estudio, se nota, ¿eh? Sí, sí, siempre. Se nota muy bien eso, ¿eh? Siempre, siempre. Porque mirá cómo está leudado. ¿Por qué jueves? Claro, jueves viernes. Mirá cómo está leudado esto, ¿eh? Hermoso. ¿Sabes qué raro que te cae un feriado como en el medio de la semana? Sí, sí, te maría. Te coloca la vida, ¿viste? Te desacomoda un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que no sabés en qué día estás. Voy a ver si logro la misma prología que la colo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Lo vas a lograr, lo vas a lograr. Tengámosle fe, tengámosle fe. No, no, amigo. Dame una horita. Es un nivel top dios. Dame una horita y te lo llego. Claro. En ocho va a ser difícil. No, no, no. Pero vamos a intentarlo. El nivel de... No, lo vas a poder hacer. Bien, ¿cómo lo vas a lograr? Van con mucho los cuadrados, los rectángulos en las tartas, pizzas y eso. Sí, sí, sí. La rústica, decís vos. Claro. El volutip es más fácil porcionar cuadrado que circular. Sí, pero esto va a ser una peda luna. No, ya no lo vas a lograr, te lo digo. Ya, 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 ya. Lo que estás haciendo, no lo vas a lograr. Sí, ya te lo digo. No, te cuento. No es que no te tengas fe, pero ya no lo vas a lograr. No, pero esto es para la casa. Qué rara. Vos en tu casa haces esto, porque si lo haces primero en la mesada y lo querés pasar al... No, no, directo a la boda, a la placa. Sí, 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 lo hice así. Tomá, mirá, para vos. No, no, no. Tranquilo, Paco, tranquilo. Para todos ustedes. Pero es que sos el Dibu de la cocina, vos, pará. Para todos los que dudaron. Me encantó. Ay, chicos, amo el Dibu. El caricatura Almeida. Paco Dibu, el Paco Dibu. Bueno, el relleno que estaba frío, ¿eh? Sí. Acordense, una buena cantidad de boloñetse. Pasa, pocha. De boloñetse. Estás observando. Él te intenta hablar en italiano. Sí, sí, sí. Fui a un colegio italiano, debería, pero no. ¿En serio? Fui a un colegio italiano. ¿En serio? Tanta leyera y de San Carlos de Bariloche. Uy, no. Ni la tona de esa. Salió. Salió hablando ruso de ahí. ¿Qué cosa es suceso? Porque tú no parli. ¿Qué cosa es suceso? Eh, ma. Porca Troya. No, eso no lo repitas. No, no, no. No, no, no. No lo digamos eso. La chótola, decime vos. La chótola. La chótola, una chotolina. Chotolino. Una chotolina. Chotolino. Chotolino. Ahí va, eh. Bueno, el formacho, el formacho. Formacho. Estamos facendo una bella, una bella calzone napoletano. ¿Qué queso elegiste para poner, Paquito? Bien. En este caso, un queso puede ser un buen cremoso, una mozzarella. Le metiste un somier arriba. Sí, la rellené con ganas, eh. Ahora hay que cerrar esto, eh. Ah, pará ahí, acá te pongo... Y esa fila aceitunita. Vení, 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 vení. ¿Voy? Vení, vení, vení. Dejálas afuera o las... ¿Querés que se las acostemos acá arriba? Entera, sin carozo. ¿Cómo le gusta entera? Sí, es más fácil, chicos. Esa es como la se enterraría. Picadita mezclada. Una cosa menos que picar. No. ¿No te gusta aceituna vos, Fabi? Ah, ¿no te gusta? Ah, y justo hoy no le gusta la aceituna. Ay, pero se lo va a comer igual, me parece. ¿Esa tiene también? Sí, toda. Ah, igual se la sacás porque está entera. Yo creo que se la come igual. Se la come igual, sí. Mina. Y ahora me encantaría el cerramiento. El cerramiento es la clave acá. Muy buena la técnica de Paco. Lo que sí te digo, el cerramiento. Ey, ey, quedó mucho mejor de lo que esperaban, eh. Sí, 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 lo banco, lo banco. Ahora igual espera el cerramiento. Cerramiento, vamos bien. Haceme un buen cerramiento porque el queso va a querer escaparse. Así que vos tenés que atrapármelo el queso, eh. Atrapa sueños. Siempre atrapado. Así que ahí, un repulgue. Un repulgue con la empanada gigante, básicamente, chicos. Muy bien, eh. Mirate un repulgue. Ahí va. Sí, bien, eh. Está muy bien el dibu, eh, hoy. Está muy bien el dibu. No confiaba, eh. Está muy bien el dibu hoy, eh. Impecable, chicos. Qué bien del partido. Qué bien, Paco. Muy bien, eh. La verdad. Perfecto, Paco. Es increíble. Es impecable. Va linda, va linda, ¿viste? Y lo que te digo, si vos la haces afuera de la mesa y la querés pasar acá con la masa así, te va a hacer un desastre. Tiene toda la razón. Así que hacelo siempre en una... Y si es una redonda, mejor también, eh. Bien, perfecto. Una fuente redonda. O sea, tipo una pizzer. Una pizzer, exactamente. Una pizzer, pizzer. Claro. Sí, ¿y ahora pintás con huevo? Huevo batido con un poquito de agua, de leche, un poquito de sal también, si querés. Y me pintás bien, bien, porque ahí le voy a agregar una crosta, un crostini di formacho. Di formacho. Vene. Vene, vene. ¿Es così o no es così? Mirá que mi profesor italiano no mira, eh. Ay, no, no, que lo mire. Un beso grande. No, Marcello. Ah, Marcello. ¿Qué Marcello? No. Marcello es en Argentina, pero he habitato in Italia. Habitato in Italia. Per tantísimos años. Podés hablar en Argentina igual, si querés, para que te entendamos todos. Sí, que nació acá, pero viví en Italia mucho tiempo. Se entendió. Claro. Marcello. Tantios cusi. Tantios cusi, Marcello. Marcello, agachate y me ponen el chelo. No, no, no. Ponen el queso. Cometen el formacho. El formacho, el calzone. El calzone. Ahí está. Quesito rallado por arriba, escúchame bien lo que te digo. Segundo leudado vas a dar a esto, eh. Ah, ok. Sí, porque esto directo al horno, no, amigos. Un toque elevado, sobre todo, porque más que nada el borde, para que leude, para que no quede apelmazado y luego se cocina más parejo al horno, dale una media horita de segundo leudado. Bien, me gusta. Así como está, directamente con todo arriba. Con todo, bien. Media horita, horno, 180 grados. Te calculo que 35, 40 debería estar esto, eh. Lo haces así como una suposición. Lo miro ahí. Tienes que mirarlo, tenés que sentirlo, tenés que hablarle, decir, 40 minutos la sacás. Perfecto, perfecto. En cualquier 30 segundos te sacamos, pa. Te sacamos. Creo que es un momento para ir a la receta y después probamos. Pero, ¿cómo no? Sí, sí. Vamos con lo calesón de bolognesa de Paco. Para la masa, 500 gramos de harina, 3-0, 5 gramos de levadura seca, 250 de agua, sal y azúcar, cantidad necesaria. Para la salsa, 100 gramos de panceta ahumada, una cebolla, medio morrón, 300 gramos de carne picada, 400 centímetros cúbicos de salsa de tomate y una cucharada de maicena. Y para el relleno, musa, 300 gramos y aceitunas verdes que a Fabi no le gustan, pero acá en la receta dice que van. Cinco años al pedo. Che, qué desastre. No come queso. ¿Cómo no va a comer queso? No le hicimos ni uno así, ni dos. Chicos, no come queso el señor Milanesi. Vamos, superate, porque acá nací. Uy, ¿y ese cuerpo de qué se alimenta? No de queso. No de queso, básicamente. Pero, ¿niún tipo de queso, ninguno? Tengo como un temita no resuelto que ya esté grande y es muy caro resolverlo. Claro, pero... Prefiero no comer queso. No comes queso, derretí. ¿Viste? Ningún queso. Ningún queso. Lo he probado miles de veces y no es más fuerte que eso. ¿Queso rallado tampoco? No costa. Por eso hace garrapiñada si no haría queso. Claro. Me hacen bullying en mi familia. Ay, Dios. Y un poco te lo mereces. Sí, bueno. Sí, un poco lo tenés merecido. No puede estar todo bien. Y si te amigás con una garrapiñada de queso o algo así, ¿no? Podría. No, no. No, no. Tampoco. Silencio, silencio. Silencio que vienen las pelotudes de las redes. Qué bien es. Ahí estás. Está bien eso, eh. Cuidado el corte, eh, director, eh. A ver. Mirá lo que es esto. Un magma. Un magma de polonietse. Gepetto te hace un pinocho con algo así. Mirá. ¡No! Todo lo que no le gusta a Facu. Este es para vos. Gracias. Este es para vos. Invitado especial. ¿Verdad? Un queso. Bien, gracias. Un queso. Claro, porque además hay ricota, todo. Mal. No puede probar nada de lo que hicimos. Nada, mal. Eso, mierda de queso. Muy bien. Les daría de probar, pero está recontra caliente. No sé qué va a ser. No, no, no. Hay que dar de probar desde hoy. No, y aparte no probemos porque no va a probar él. Tenés algo que hacer con esto que la vas a llevar. Yo me tengo que llevar medio. Ah, me parecía. Ya lo vendí. En sus casas, ¿se pelean por el borde? Sí. Sí. Es como que se discrimina la posición del centro. Pero vos, Jiménez, lo dejás el borde, me parece. Mirá, esta parte que no tiene queso, se la podemos dar. Ah, no tiene queso. Sacale un pedacito ahí. No, tiene arriba, Jiménez. Ahí, mirá. Ah, pero arriba tiene queso. Chicos, no lo viven. Dale un borde. La puntita me estás dando. Dale la puntita sin queso. Tiene queso, chicos. Llamaron a un vegano y le ofrecieron pulpo directamente a ustedes, chicos. No, no, no. No te pongas bajo presión tampoco. No, no, no te pongas mal, ¿eh? Tiene queso, chicos. Que lo disfruto. Que lo disfruto por vos. Son malísimos. Acá tenés la jefa de gastronomía igual, ¿eh? Que se hace cargo. La jefa. No, no sabía. Es la primera que te dio. No advertí, no advertí. No advertió que era todo queso y todo que se le tocó. Y bien, estamos bien. Ricota. Si querés te podés ir, es un gran momento para dejar el vivo a irte. No, no te vayas. No, no, no. Chicos, lo vamos a probar, Paco. Dale. Sí, sí. No, porque yo te quiero llevar todo y... Bueno, yo podría decir que la masa está muy bien. Bien. Está muy bien. No es poco. No es poco, ¿eh? Nicolás no come carne, así que nada. Así que me pasa... Lo que te está pasando me pasa todos los días. No, no. Muy bien. Está bueno porque... Y le hacemos todo con carne, así que... Si querés, Paco, mientras ellos prueban, nosotros charlamos de algo. Sí, claro. Estaba bien el... Había un Goku ahí. Sí, me gustó eso. Qué cosa linda, ¿eh? Esto es una cosa hermosa. No, no. Qué diamita la masa. No, amigo. Es que es todo lo que está bien eso. Todo lo que está bien. No, no. Es la kriptonita de... Espectacular. Sí. Es una locura. ¿Qué hay que hacer ahora? Aplaudir a Paco, chicos. Abrir una cerveza. ¡Bravo! Una birre. Una Peroni. Vos seguís, Jimé. Ah, joder. A mí me gustó. Se fue bárbaro. ¿Ya me toco? Ahora lo pintamos con el mercado. A mí me gustó. Es un cacho de masa fresca. Qué raro, ¿no? O me la salpico en el medio o me la salpico en la manga. Pará. Pará. Ah, me voy yendo acá con todo. Mirá. Sí, sí. Uy, ¿qué le están haciendo? ¿Está inhibido? Seguí, seguí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Está medio sucio el repasador. Chicos, ¿qué pasó? Se quedó... No, no, no. ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está? Para los nenes. Ah, estaba... Están hechos mierda. No, no, no. Es un pase, chicos. Acá no pasa nada. Es una acción. Es una acción publicitaria. Sí, sí. Esto será valorado en el futuro. No se fumaba, Romero. No lo pueden visualizar todo. No lo pueden visualizar todo, chicos. Todavía no lo pueden entender, pero... Estamos imponiendo tendencias. Esto ya lo van a entender. Qué fuerte todo. Claro, es un chiste muy interno, muy pelotudo. Perdónenme. Perdónenme que se lo digan. Yo no me animaba a decirlo, pero... La verdad que sí. Perdón, porque la gente me dice que no diga malas palabras. No, pero... Perdón. A veces un poquito extraño. A veces me salve. Es muy difícil. Suflé de ricota asada y espinaca. Ay, qué lindo. Para vos que no te gusta el queso. Para vos. Mira, decís. O sea que uno va a comer nada, chicos. Claro, está bueno. Perdón. Nunca más. Bueno, chicos, tengo como reservas. No, pero qué más. Podés aguantar. Para el que no le gusta la carne, por lo menos, para el queso vegetariano, esta receta está bien. Perfecto. Para que no le guste el queso, jodete, querido. Es especial la gente que no le gusta el queso igual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Muy, muy, muy. No, no, no. Lo digo con él. Lo digo con él. Lo digo con él, chicos. Te hago cargo. Claro, no pasa nada. Está bueno porque dicen, lo digo con onda. Sí, con onda. Con onda. Sí, eso es muy mío. Te la mando, pero te digo, con onda. Sí, sí, sí. Te dicen las peores cosas y dicen, no, pero te lo digo con onda. Con onda. Con la onda esa. La base de esto, por ejemplo, para poder hacer este soufflé de ricota asada, es una buena ricota. Si vos vas a conseguir, seguro, seguro, vas a conseguir la de Sajet. Sí. Estoy tratando de simplificarme cerebralmente porque es lo que la gente coincide en que por ahí no consigue. Tenés que ayudarlos a simplificar. La de Sajet trae mucho suero. ¿Qué haces? La vas a escurrir antes. La vas a poner en un repasador limpio, así, tuqui, y la vas a poner adentro, la vas a estrujar y ahí la vas a pesar. Y ahí son los, ¿qué pasó? Son los 600 gramos de la receta. Perfecto. Porque si yo compro, que viene a medio kilo, compro dos medios kilos y digo, ah, ya está. No, no es así. Comprás esos dos medios kilos y te digo que te quedan 600, 700 gramos de ricota, con suerte. ¿Qué pasó? Hubo un rubito ahí. 300 gramos de líquido y sustento. Sí, sí, tiene mucha cantidad de líquido. Porque si no, no te va a sufletear. Si no sufletea, no sirve. Ah, bien, perfecto. Vamos a ponerle, claro, sal. Ellos sufletean, nosotros sufletean. Permiso, Corbeto, me llevo a su pimentero. Todo suyo. Pimienta, pimienta, pimienta. Nuestros amigos de un supermercado de día tienen una muy buena, ricota. Sí. Muy buena ricota en Sajet. Esa es como firmona, más firme. Es firme. Sí, cómo está sin pila esto, qué lástima. Mañana le saco otra cosa y lo traigo. Sí, alguno que traiga el control remoto, chicos. Pila, pila del aire. Ahí está. Sí, sal y pimienta. Por supuesto que no es moscada, si está por ahí, que creo que sí. Sí, cómo no, está acá. En una procesadora, esto se hace muy sencillo. No tenés una procesadora, puede ser también de nuestros amigos. ¿Un qué? ¿Cómo es? Sí, un mixer. Tipo un mixer. ¿Puede ser tantas cosas eso? Perfecto. Sí, pueden ser muchas cosas que no vamos a decir, pero sí, un mixer puede ser muy bien también. Claro que sí. No licuadora, ¿no? No licuadora. No licuadora. No creo porque va a ser más lío en licuadora. Perfecto. Si tenés solo licuadora, tenés que parar la licuadora y te ayudás un poco y empujar la ricota para abajo. Ah, muy bien, perfecto. Y un poquito de ajo. En Escuela de Cocina, obviamente, utilizamos los mejores electrodomésticos porque preparamos nuestras propias acciones con electrodomésticos Liliana y además vivimos nuestro propio clima gracias a su amplia línea de calefacción para interior y exterior. Conocen más en liliana.com.ar. Liliana, calefacción sin límites. Viví tu propio clima sin que ninguna temperatura enfríe tus planes. Con la línea más completa de calefacción Liliana. Para interior y exterior. Liliana, calefacción sin límites. Bien, ricota que escurrimos, sal, pimienta, un buen, buen, de nueve moscada como le pusiste vos. Una punta de ajo, no es una provenzal, es un poquito de ajo que es que le pusiste, que le pusiste, eso es la punta de ajo. Cuando no, abarca todo el producto final, queridositos. Bien, 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 perfecto. Y un poquito de maicena. Bien. Maicena. Esto me va a ayudar a que si hay un líquido que va a aparecer luego, porque vamos a agregar la espinaca directamente en crudo al estilo Monteverde. Me encanta. Esta maicena va a hacer el trabajo de retener el líquido. Como está Mr. FX, ¿eh? No, no, está tremendo. McPhantom. McPhantom, tremendo. McPhantom, sí, sí. Me tiré otra de joven, ¿eh? Sí, McPhantom. McPhantom, me acuerdo. Me encantaba McPhantom. En Bahía y Compañía estaba. Ay, sí. ¿Qué daban los sábados, Bahía y Compañía? ¿Eh? Qué buen programa. Los sábados era tipo una especie de sábado bus. No, era como al baño. Está como desde la... Nada, nada, nada. Una de la tarde hasta las diez de la noche ahí en la tele estaba. ¿En qué canal? Programa Ómnibus. Canal 13, ¿no? Bueno, queso rayado. Y le damos, le damos, le damos. Nos faltan cosas igual acá, pero primero procesá esto. No sé si se escucha lo que digo, pero... ¿Qué? Sí, sí, sí. Si no, me van diciendo. Se escucha bien, ¿eh? ¿Qué le falta a esto, queridos, queridísimos? La uova. Claro. Cuatro yemas y cuatro claras. Las yemas van a ir acá, las claras van a ir acá. Ah, ahí va. Lo vamos a hacer acá o vivo, ¿eh? Bien. Sí, tú, tú, tú. Uh, mirá que está caliente la yema, ¿eh? Qué felicidad, qué felicidad. Está muy caliente la yema. Ah. Uh. ¿Querés ponértelo un poquito más cerca? Sí, sí. Ahí está, mi amor. Pero está, ¿viste que? Tócalo. Mirá, está como caliente el huevo. Ah, sí, está tibio. Tibio este huevo. Está recién puesto, chicos. Tibio. Por eso está la clara líquida. Cuatro claras acá, cuatro yemas acá, ¿sí? El gasilero está al pleno hoy. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo están las turulecas? Un huevo por día, ¿no? Nada más. ¿Ponedoras? No, chicos, no, nada más por día. Depende de las ponedoras. Se llaman ponedoras las que son más ponedoras y las que no ponedoras ponen poco. Qué bien. Me encanta la clase rural de Quimén. Depende del alimento, claro, también. No, creo que el huevo colorado es más caro que el blanco. Sí, ¿por qué? Es exactamente lo mismo, solamente que creo que la gallina pone menos cantidad de huevos, por eso es más caro. Huevo colorado. La gallina blanca es más ponedora, ¿no? Y de acuerdo al alimento especial que le dan. Claro. ¿Qué pasó? Y la luz, ¿no? ¿Qué pasa? La alimentación. Muy bien. ¿Cómo está la granja de Orson? ¿Vos tuviste gallinas? ¿O trabajaste en un criadero? Ah, tenías un primo ponedor. Un huevero. Un huevero. Se llama huevero, ¿no? Sí, huevero. No, avícola. Un señor avícola. Chico, llamemos al huevero, llamamos al huevero cuando en coca. Bueno, la yemas acá. ¿Y qué nos falta? Es de ricota y espinaca. Bien. Buena espinaca, fresca, cruda, lavada. Que si no conseguís espinaca fresca, podés hacerla congelada tranquilamente. La descongelas en el microondas, ¿sí? Cuando vamos a la clínica del microondas vamos a mostrar cómo. Sí. Bien. Ya va a llegar. Y si no, puede ser acelga. Si vas a utilizar acelga, sí te diría. Ya va a llegar, sí. Sí. Puede ser acelga, pero a la acelga le vamos a dar una precaución. ¿Por qué? Porque es un poco más dura. Más amarga, claro. Sí, más amarga y más dura la hoja, chicos. Uy, te entra todo en coca. Entra más. Entra presión, pero entra. Ahí está. Vamos. Cuando te querés poner ocho buzos en invierno. ¿Vos decís que no procesa esto? Entra otro más. Es como la bolsa de dormir que la vas guardando, ¿viste? Ay, coach. Ay, coach. No, se mueve re rápido. Sacudilo. Si no le pega una empujada y entra, ¿eh? Sí, reempujala, reempujala porque no va... Mirá, quedó todo intacto. Ay, ay, va, ahí, va. Sacudilo, parioche. Pechala, pechala. Sí, sí, pechala. Y le podemos poner, también lleva la receta, un poquito de crema que yo me la guardé para el final. Pónensela. Estaba bien humedad, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no quiero poner la crema al principio porque tengo miedo que se corte, ¿vieron? No, que no se corte. No, que no se corte. Claro, que seamos una chantichí de espinaca y no quiero. Ahí está, tuqui, tuqui. Igual con la ricota no nos vamos a enterar. Así se hace la menta granizada. Bien. Claro. Ahí va, ahí va, ahí va agarrado. La muevo, si no, ¿eh? Sí, sí. Shake it, shake it. Yo me voy a correr por la duda. Sí, sí. Porque tengo un miedo. No, no, va, va, va. Me quiero... ¿Sabes qué? Para que ambulan, Jime. Mirá, mirá, mirá. Sí. O ambulan, ferrín. No sé cuánto tiempo tenemos, pero... Hoy es pana. Hoy es pana. Vieron que Capricorno es un poquito tenaz, tal vez. Sí. Existente. Mirá cómo avanza el tránsito. Abrí, dale una. Abrí. Ahí va, ahí va. Ahí va, va. Ahí está, te juro. Sí, sí. Estás para pegarme con algo, ¿voy? No, no, no. Está bueno el pesto. Ya está, chicos, ya está, ya está. Esto con música editadito queda bien. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Esto cocina, ¿verdad? Porque los otros programas... ¿Qué quiso decir? Los otros programas de otros canales, chicos, de otros canales. Ufa, cómo la pica. Yo trabajé para un canal de cocina. ¿Vos decís que editan mucho? Bueno, ya hasta no me lo banco más esto. No, pero hacerle una mezcladita ahí y después le vuelvo a ir a conocer. Yo trabajé en los canales de cocina que, bueno, todas esas cosas se editaban. Claro, obvio. Claro, claro. Acá no se edita nada. Acá no se edita porque no se sabe editar. Acá va todo, perdón, chicos. Me faltan las claras, por ejemplo, ¿no? Sí. Así que, ¿tienen algún cuento o algo? No, a mí, no, que me pasó una vez que me sentía como identificada porque le estaba dando de comer a un guanaco. Ah, bueno. ¿Cómo relaciona esa cabecita? No sé, voy a ver, quiero saber a dónde va. Yo estaba todo vestida de blanco igual que hoy así. ¿Te copió el guanaco? Claro, el guanaco yo le decía a mis chiquitos, miren qué lindo cómo hace con la boquita. Y así tipo... Igual. Sí, de repente hizo así. Y me bañó entera, entera en verde con un olor a mierda. No. No, olor como a pasto podrido, a pasto podrido, entera. Qué lindo. Blanca, estaba pantalón blanco, musculosa blanca, y yo era tipo un pesto que iba caminando por el zoológico. Muy lindo todo. ¿Cuál era el de Coutini? ¿El de Coutini era? El de Coutini que ya no puede ser más. No, no estaría siendo. No, no estaría siendo. Pero bueno, antes uno, no sabía, le llevaba a los niños ahí. Y eran los planes que hacíamos de chicos, ¿qué va a ser? Claro, bueno. No existe más, por suerte. Quedé escupido. Por suerte no existe más. Y ahora tenía miedo de se quedar igual, ¿viste? Porque estaba como la que no. Perdón, perdón, ahí está. Pero mirá, mirá, me manché un poquito. Mirá qué lindo que quedó. ¿Qué le falta a esto? Sí, qué lindo esto. Algo que lo levante, porque si no, no va a levantar. Nos faltan las cuatro claras, ¿eh? Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí, claro que sí, Coco. Se fueron todas las cascaritas. Entonces va a tener que... No, mojate el dedito y... Hacé método Jimena. No, si te mojas no va a batir. No viste la clínica de... Ahí está, lo saca el dedito. Una pizca de sal y una pizca de azúcar, sí, ¿por qué no? Eso te va a ayudar a que las claras se batan más rápido. Bien. Contratar la pizca de azúcar casi no se va a sentir, ¿eh? Bien, perfecto. Esto necesita un horno de 200 grados, un horno fuerte, fuerte, ¿eh? Sí. Tuqui, 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 tuqui. Qué lindo esto. Es simple de hacer. Muy simple. Si no tenés espinaca, puede ser acerga. ¿Qué otra cosa podría ser? A ver. Rócula. ¿De brócoli? ¿De brócoli? Sí. Hoja de remolacha. Hoja de remolacha, sí. Brócoli también. Rúcula. Calabaza. Rúcula también. Calabaza sí, pero te digo, lo que tenés que hacer, Mila, es secarla muy bien. Hacés un puré de zapallo y lo secás en el horno, el propio puré, en una placa, como quien va a hacer ñoquis. Si lo secás, queda más denso, tiene menos humedad y después no tenés que ponerle tanta maicena. Claro. Bien, bien. Viste, me vengo para acá, tuqui, 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 tuqui. Y ahora, ¿qué hacemos? Igualamos un poquito de densidades. Ok. Mezclo un poquito por acá y después vuelvo toda esta mezcla para aquel lado. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bueno, listo. Perfecto, ¿eh? Mejor así. Bien, pocha. Qué alegría tan grande que me dan. Apenas que la batí, la clara, ¿eh? Te diría. Sí, 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 sí. Era un minuto más, pero tampoco te pases, ¿eh? Un artelate de pistacho. Claro, no es claro. ¿Cómo está de modo el pistacho, eh? Sí, sí. Podemos decir que te dé el precio, ¿eh? ¿Cuánto sale un kilo de pistacho, más o menos? Te lo puedo decir. No sé. Y debemos estar en un 50. 50. Al público. ¿50.000 pesitos un kilo de pistacho? No. Yo lo conseguí a 39. Te voy a pasar el dato después fuera de acá. ¿Qué hay? Oh, mirá. Nosotros compramos el por mayor y hay un poco menos. ¿Nacional? ¿Nacional? No sé dónde, pero... Porque ahí es el pistacho La Rioja. ¿Hace factura? Muy buenos productores de pistachos. Es verdad, es verdad. El nuestro es muy bueno. Sí. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Tenemos acá, por ejemplo, esta especie de sartén de hierro. Es muy linda, queda muy bien. Puede ser una fuente que vaya al horno, que a vos te guste. Puede ser... ¿Una piz? No. Una piz... Sí, esa que Nicolás siempre canta, la de vidrio alta. ¿Puede ser? No, bueno, hay guanaco. Bien, ponemos manteca y ponemos un poquito acá de sémola, por ejemplo, pero podría ser pan rallado, podrían ser queso rallado, podría ser harina. Los que tengas ganas de ponerle... Justo para mí el pesito. Como polenta, polenta. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Todo lo que no hay que poner... Justo para mí. Ay, perdón. Qué picardía, ¿eh? No, sí. La culpa de la niña, digamos todo. Los invitados tienen que completar un formulario, para mí que diga que alérgicos, viste, tolerancias y qué sé yo. Es verdad. Igual ya tenemos suficiente con lo de Mirta, que ya todos tienen sus... Bien. Contá que nos levantan mañana, está bueno. ¿Alguno en particular, Jimé? No, no, pero vale. No, no. Contá, contá que nos sirve. Cuando se le apita la voz fuiste, ¿eh? Claro. Yo cuando te reemplacé, una persona me dijo, uy, no, yo a mí me hace muy mal la cebolla, le dije, ay, tiene una confitura de cebolla, qué picardía. Ya estaba todo hecho. Ay, no. No voy a decir quién era, obvio, ¿no? No, no. Eran cuatro, a ver qué... ¿Eso fue lo de Mirtonga? Sí. Ah, qué suerte, porque me vas a reemplazar ahora varias veces, ¿no? Qué lindo. ¿Qué, te vas? Me voy un par de semanitas. ¿Par de semanitas? Se va a pensar, se va a pensar, chicos. Un par de tres. Se va a replantearse de su existencia, más o menos. Un par de tres. Un par de tres semanitas. Vuelve en diciembre. Sí. Bien. Voy a ver si vuelvo. Fabi, nos toca. ¿Qué le falta a esto para que tenga un poco de... Más queso para Miranessi. Sí, nos dedicamos a Facundo Miranessi, chicos. Claro. ¿Crees que te pidamos una pizza, Facu? Mira. No, si no comes pizza. Vengo bien para un auspicio de queso. Sí. Ah, para preguntas. Queso fresco. Cuando pedís pizza, ¿qué pedís? La de tomate. Panchoas. La de cancha. La de cancha, claro. Ah, mirá. Hay algunos lugares que le ponen calamares, pollos. Ah, perfecto. ¿Vos la de papa? En Mar del Plata hacen una con calamares genial. ¿Vos la de papa? Bien. Claro. Pero siempre tenés que aclarar. No como queso. Claro. En algunos lugares te ponen, ¿pero sos alérgico? No, no me gusta. Si le miento, no tengo ningún problema. Claro, claro. Claro. Es que es raro, ¿viste? Si como no le gusta el queso, se quedan todos pensando. Claro, claro, claro. Pero bueno, sí. ¿Qué sentís? ¿Que esto va al horno? Esto va al horno, Sierra. Esto va al horno, Pocha. ¿Cuánto tiempo? 25 minutos aproximadamente. ¿Qué es lo más importante? Que el horno ya esté caliente, bien caliente. La gente sentada, larguen la Play, larguen todo, el celular, la computadora, todo. Todos sentados en la mesa, 25 minutos, está listo. ¿Puedo abrirlo en la cocción? Idealmente no. Si tu horno tiene algún tipo de visor, no lo abras, porque la ansiedad mata y hace... La ansiedad desinfla. Mira, si vos le das tiempo al soufflé, queda bien y este aguanta un tiempo. Un tip que no dije y que es importante, si vos estás con cuiki de que esto no levante, por ejemplo, para vos, lo que podés hacer es ponerle un poquito de polvo de hornear. Una cucharadita, tamaño té o café, como un ayudín. Si no se levanta, polvo de hornear. No, a veces tiene miedo que no levante y te metes un ayudín y bueno, y ahí... No, voy al hornear. Ahí va bien. Hay que confiar, chico. Claro. Bueno, a veces no se confía. Hay que asegurarse a ver. Claro, hay que asegurarse. No puede fallar. Bien. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, por ejemplo? No, no sé, yo tampoco. Le agradecemos igual a la papelera AA por todos los papeles, además todo lo que utilizamos, el papel aluminio, el film, todo espectacular. Es tan buena calidad, ¿no? Espectacular para vos y tenés un emprendimiento para vos, Milanesi. Esta es para vos. Le agregamos acá papelera AA, tenemos para todos, lo seguís en las redes como arroba papelera AA, ok. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo queda esta preciosura? Ay, a verla. Me vengo para acá, está todo muy caliente, cuidado, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Queda así, pero antes de cortar... Vamos a la recipe, a la receta. Vamos entonces con ensuflé, ricota, asada y espinaca. Ya vas a necesitar 600 gramos de ricota, medio atado de hojas de espinaca, 150 centímetros cúbicos de crema de leche, una pizca de ajo picado, 6 cucharadas de queso rellenito, perejil picado y albahaca fresca, 2 cucharadas de almidón de maíz, sal y pimienta y nuez moscada, 4 yemas más 4 claras y 150 gramos de queso fresco como le gusta a Facu. Pobre Facu, chicos. Pobre Facu. Pobre Facu. ¿Qué es eso? ¿No hicieron ensalada? Claro. Le quedan queso ahí, bum. Queso rallado. ¿Tenés queso azul para ponerme? Bueno, ahí está. Yo, así como ves, este corte que te permite el primero siempre se más jodido. Después se acomoda, ¿viste? Ahí está tuqui. Igual qué lindo que hay individual aquí para la mesa también. Qué lindo también, ¿eh? Sí. Mirá. Tengo que mueve, ¿eh? Es un flancito, ¿eh? Qué cosa linda esa, ¿eh? ¿Quién va a comer? Para la mesa de mi toma, no sé si no va este. Sí, individual, sí. No, una vez hicimos... O Juana. Sí, o Juana. Pasa que hicimos una vez su flé y si tardan un poco en ser más, quedo como una goma, goma. Sí. Ahí lo voy a... Coman, le decís. ¿No decís que no? Capaz que sí, ¿eh? Voy a probar. Milanesi, ahora le damos pobre en un platito de ensalada. Me estoy cuidando, ensalada. Sí. ¿A qué vino que llaman costura? Yo te acepto. Ni una receta, o sea, te das cuenta de nada. Dale, un sabor. Vamos a probar. Sí puede comer esto. Sí. Milagrosamente. Claro. Yogurt tampoco. A esa ensalada le podés poner garrapiñada de girasol. ¡Mmm! ¡Bien! Por arriba. Gracias, mito. Y para el otro mito de ensalada, chicos. Qué cosa rica. Sí, toma, comete un champato de cebolla. Qué terrible, chicos. Acá tenés unas hojitas, Facu. Mirá. Claro, tiene unos repollitos de Bruselas. ¿Comés repollitos de Bruselas? Dicen, no, no como. Sí, sí, los descubrí de grande, ¿eh? Sí, me desafío constantemente. Creo que hace un año y medio en mi vida que comí coliflor por primera vez. ¿En serio? Sí. O sea que, de niño, ¿qué comías? Mirá, esa comida. Es un niño. ¿De niño? No, no, pero... Arrapiñada comía. ¿Bien? Arrapiñada comía. Unas temitas. Che, qué bueno que está esto. Era un minuto. Sí, Coco, muy bueno esto, ¿eh? Está bien esto, se deja, ¿eh? Se deja. ¿Qué tal la ensalada? ¿Buena? Después le pasamos la receta porque ya no la explicamos. Che, espectacular esto, Pochade. Está bueno, ¿eh? Me encantó. Van a cambiar un poco, chicos. Me encantó, muy bueno. Para salir de la rutina. Exactamente. También puede ser como un acompañamiento. Tranquilamente. Sí, en una budinera estoy pensando. En una budinera también. Lo cortás en tajaditas y lo haces familiar, ¿eh? Con un pollito grillado, con un licecito. Sí, sí. Es espectacular. Es una buena forma de sumar vegetales. Bien ahí. Muy bien. La comida. Vamos, Pacu. La remo, ¿eh, Milani? Gracias, Pacu. Gracias, Pacu. Gracias, gracias por todo. Gracias por invitarnos. Sí, para que te hago pie, te hago pie. Perdón por tanto, perdón. Suprima esas garrapiñadas. La próxima te hacemos una bondiolita asada, algo. Sí. Sí, con nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Los queremos un montón. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Chau. Cocinen rico. Chau, chau, chau. 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 Chau.